Chicos, hoy tenemos Mandanguita de la Buena, señor Kevin, ¿qué tal? Encantado de estar aquí otra vez, tío. La segunda vez, ¿eh? La segunda. Con el pater. Sí, sí, sí. La verdad que cada vez que vengo a Madrid, aventuras nada más. Ha pasado tiempo, pero ya estás más calmado. Sí. Si te hubiese pillado justo en ese momento cuando recibiste la noticia. Sí, sí, sí. Se te veía afectado. Sí. O sea, sinceramente se te veía... Yo en ese momento, date cuenta que te voy a explicar un poco mi situación para que te pongas en mi piel durante lo que te voy contando. Llevaba ya como seis meses a dieta. O sea, seis, siete meses a dieta. Sabía que me iba a enfrentar a unos rivales muy, muy fuertes, ¿sabes? Yo me tomaba cada entreno, o sea, dejándome la piel. En plan de, oye, tengo que hacer esa serie de prensa, tengo que darlo todo. Y yo, teniendo a eso, a mis rivales en mente, tenía dinero invertido en querer expandir más el culturismo, el culturismo natural. Que es lo que yo quería, porque decía, llega la época del Olimpia, está bien, todo el mundo quiere hablar del Olimpia, está bien. Pero quiero abrir un camino aquí, al menos en España, de decir, hostia, mira, este atleta habla hispana y está apoyando competiciones de culturismo buenas. Porque lo de Dubái fue espectacular, tío. Y dije, yo lo de Dubái lo tengo que documentar bien. O sea, no yo con el móvil, sino llevarme un videógrafo, documentarlo bien. Pues, ¿qué pasa? Quería hacer lo típico que puso de moda Jorge Dabendo, el típico show day. Show day south, no sé qué, show day. Todo muy medido, tío. Tenía una ilusión, unas ganas y estaba invirtiendo un tiempo y un esfuerzo y un dinero. Bastante importante para mí. Y al final, cuando te dicen que no compites, que no puedes competir, cuando tú sabes que no has hecho nada, que no has hecho trampas, que has estado limpiamente durante todo el camino y que lo único que te han llevado ahí son tus cojones y que te digan, no, no vas a competir porque una máquina con margen de dolor te lo diga, eso dolió. Y hasta el día de hoy me sigue doliendo, no como entonces, pero yo tenía una mezcla de enfado, odio, pena, todo. Y te diría que la palabra que pondría más en mayúsculas, impotencia, ¿sabes? De saber que no puedo hacer nada, ¿sabes? Porque es como un poco abusivo, que si quieres hablamos de eso ahora. Vale, pero dame un segundico, porque hemos empezado un poco la casa por el tejado. Kevin Hernández, culturista natural, que pues no pasó la prueba del polígrafo con la WNBF, la internacional creo. Sí, después de haber pasado muchas otras, en esta parece que no... Fuiste sancionado y ya no compites para esta asociación, ¿no? Sí. Has buscado otras alternativas. Digamos, claro. Pequeña presentación. Preséntate a mi público porque sí que es verdad que has estado invitado, pero igual hay gente que no vio el vídeo. Bueno, pues soy Kevin Hernández. Actualmente se me conoce por ser un culturista natural español. Y bueno, en eso es lo que me dedico en redes. Aparte de subir mi día a día, mi blog, mi preparación, mis cosas, pues voy a campeonatos de culturismo en este país y fuera. Y bueno, tengo como mi misión interna, mi objetivo es expandir el culturismo natural todo lo que pueda. Y obviamente vivir de esto. Te diría que esas son las dos razones. Salvando las diferencias, un chuache en el culturismo natural, ¿no? Salvando un poquito las diferencias. No, 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 a ver. Y si sabe la diferencia. No, 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 para nada, para nada. Yo me considero un chico que en esto está empezando, tanto en culturismo, porque yo, mi carrera deportiva es muy corta, aunque ha ido bastante bien, pero que es muy corta, y tanto en redes, también estoy empezando como quien dice. Y, o sea, los seguidores que tengo son pequeños a pequeña escala, pero bueno, mi intención es ir escalándolo poquito a poco. Y bueno, te explico un poco todo. En culturismo natural, en WNBF, que es donde yo competía, se hace prueba de orina, prueba de polígrafo y prueba de sangre en muchos de los casos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Que yo voy a competir en Dubái en agosto. Fui al campeonato internacional de Dubái, lo gané como lo gané, me hicieron control de polígrafo al principio antes de competir, y luego como gané me hicieron control de orina también al final, que los resultados ya los tienes ahí, ya los pasé también antes de... Súper bien, perfecto. Ocho semanas más tarde, me tocaba competir en Alemania. Entonces, voy a ir a un campeonato en Alemania, y en la normativa de WNBF dice que el polígrafo tienes que pasarlo cada seis semanas. O sea, no puedes ir a una competición y luego, ocho semanas más tarde, competir en otra sin haber pasado un polígrafo. Yo eso no lo entiendo, tío. Porque si el polígrafo está precisamente para ir a un tiempo atrás, donde no llegan los otros métodos de detección, si te hacen control de orina, seis semanas, no entiendo. Son ganas de repetir un polígrafo. Si el polígrafo siempre es enorgullecido de, no, esto es para diez años vista, ¿no? Vale, y si la cosa es, si lo quieren hacer en plan de diez años vista, y todos estos años que he estado pasando, y hasta hacía ocho semanas que he estado pasando bien el polígrafo, esos diez años vista, otros diez años vista, o sea, ya estaba más que claro que diez años vista, que es la pregunta que te hacen, ¿no? No he utilizado nada, y tampoco he utilizado nunca nada. ¿Qué pasa? Que ellos te lo hacen porque te preguntan el tema de mucho de la efebrina, clebuterol y demás. A ver si tú has utilizado en los últimos meses o lo que sea. ¿Y sustancias que se limpian rápido del organismo? Sí, tampoco. Porque yo, en mi caso, soy el único atleta español que yo sepa que se hace controles mensuales y los publica en sus redes sociales, mes a mes, control de sangre, de sangre general, de sangre hormonal y de orina. Y los publica todo. ¿Qué pasa? Sí, bueno, pero no es por tocar las pelotas, pero en esos en concreto la efebrina no se detectaría. Quiero decir, cuando tú haces la, cuando tú buscas los valores hormonales... Yo no tengo ni idea si se detecta la efebrina o no, pero te digo desde ya que quien quiera ir a jugársela, a pasar un polígrafo así, a sabiendas de haber consumido... Me parecería, y más, mira, yo esto lo puedo entender, y te lo digo sinceramente, yo esto lo puedo entender de que estén desconfiando de un tío que, te pongo un ejemplo, es panadero, no tiene nada que perder y dice, tío, me metí, tal, pero si no me pillan, tal, no me conoce nadie y fuera, no me van a linchar. Yo me dedico a esto, tío, yo tengo marcas, tengo sponsors que me están pagando y mi imagen es de lo que estoy viviendo ahora. Yo tengo también un patrocinio que me iba a ayudar a Alemania, que por cierto, ahora si quieres lo nombro también, y yo tenía cosas detrás, yo no voy a jugármela a que salga algo o a hacer el tramposo de turno. Una, por mis principios, y esa es la más importante. Otra, porque yo tengo claro mi camino, y yo quiero ser culturista natural, no quiero meterme nada. Yo lo tengo claro, tú te quieres meter, métete. Yo no lo voy a hacer, tío. Lo siento mucho. Y otra, porque quiero predicar con el ejemplo y demostrar a la gente que se puede llegar lejos de manera natural, que puede llegar a vivir de esto si al final lo complementas un poquito con las redes y demás. Y te lo juro, tío, que me pareció eso súper injusto. Pues bueno, yo cuando lo puedo entender de una persona esto, que no tiene mucha relevancia en redes, que no tal, y que me la quiero jugar, algún cabeza loca tramposo, que ojalá que esa gente no le sea el mal a nadie, pero ojalá que le vaya mal, los tramposos no los paso. Pero una persona que realmente es profesional, que vive de esto, que sabe a dónde va, para que se la va a jugar, tío, en qué cabeza cabe, que estamos tontos o qué. Pues es que no tiene ni pudo sentido. Bueno, total, hago esto, el polígrafo y tal, y al final no pude competir. Yo todo, es todo lo que tenía invertido. Vale, pero para estructurar un poco esto, ¿vale? Perdona, tú tienes que competir en Alemania y tienes la opción de hacerte un polígrafo en Mallorca porque se organizaba un campeonato que no ibas a participar, pero se pasaba la prueba. Iba a hacer una simisión. Y te convalidaba, ¿no? En plan, lo pasabas en Mallorca y ya con eso viajabas a Alemania y no tenías que hacer el polígrafo otra vez porque te valía. Claro. Esa era la idea. Nos comentó Roberto por el grupo de los pros. Roberto nos dijo, oye, pueden hacerse el polígrafo en Mallorca por si no lo quieren hacer en inglés. Quien lo quisiera hacer en inglés, pues que vaya a Alemania. Pero quien lo quiera hacer en español, que vaya a Mallorca y lo haga. Yo como iba a ir a Mallorca, porque yo sacaba una letra, a la vez castellano, y como yo hacía una exhibición en Mallorca, pues digo, tío, voy a hacerlo en Mallorca en español porque yo en mi inglés, yo soy un casurro. O sea, yo necesito un traductor y demás, una asignatura pendiente que tengo. Pues yo dije que lo iba a hacer en Mallorca. Y así fue. Por eso lo hice en Mallorca. Y ahora viene lo... Fatídico día, ¿no? Viene lo bueno. Viene lo bueno. Vamos a poner un poco en contexto. Esto está todo documentado en YouTube, en una entrevista que se llama... Es de Joan Macarmona en el canal. Joan Macarmona, opinión de polígrafos o poligrafistas, charlando con Kevin Hernández, Miguel Iniesta y Rafa Telles. Algo así es el vídeo, seguro que lo encuentra la gente. Y yo hablo, en el minuto 11, es que me acuerdo perfectamente, creo que en el minuto 11, hablo de una poligrafista. ¿Vale? Te explico ahora todo. Yo en 2021, cuando gané el campeonato del mundo, antes de competir, fui a hacer el polígrafo. Me toca una poligrafista. Yo digo, perfecto. Empieza a hacerme el polígrafo, me pregunta toda la batería de preguntas, perfecto, tal. Y le digo... Me dice, bueno, todo bien, tal, pero te está saltando aquí, te está reaccionando una pregunta. Y le dije, ¿cómo? Y me dice, te está reaccionando aquí la sustancia de la insulina, ¿tienes algo que contar? Me digo yo, ¿insulina? No. Dice, es que te salta aquí, te la voy a preguntar un par de veces más. Me sigue preguntando. No. Me decía, ¿qué te recuerda a ti la insulina? Y yo le decía, mi tío que es diabético, o mi abuela que han tenido tratamientos de insulina, tal. Nada más. Y no he cogido ni la medicación, ni para alcanzársela, ¿sabes? Ni tocar nada con mis manos. Dime, dime. ¿Pero tú crees que el polígrafo puede fallar por ese tipo de cosas, en el sentido de que tú tengas esa asociación con esa sustancia por el hecho de un familiar cercano? Tiene reacciones. En el polígrafo, no es que te diga si tú mientes o dices la verdad, sino que tienes reacciones, ¿sabes? Pero si es que eso te saltaría todo, creo yo. En plan de, yo por ejemplo, que sé que tengo amigos que han usado química y me han hablado de eso, hostia, pues, esta persona me ha hablado de eso. Entonces, me puede saltar en la cabeza, en plan de, me ha hablado de, no, tal, empecé a ciclarme, o no sé qué, o voy a dejar esto porque me está sentando mal. Tú te puedes acordar de eso, pero, es que, yo sinceramente no sé cómo funciona bien. Sé que mide reacciones fisiológicas. A lo que yo voy, es que no sé de dónde salga que a mí me reacciona la insulina. Cuando yo estoy igual, de tranquilo, cuando me pregunta, la pregunta de testosterona, la hormona de crecimiento, la insulina, la de SARM y la de todo. De hecho, usted preguntó sobre, agrupándolas, ¿no? Sustancias anabólicas. Me decían, no, sustancias anabólicas no, sustancias que están prohibidas en la lista de la aguada. Y esa dio negativo. Negativo. Y esa incluye todas. Todas. Y yo luego me pregunto, ¿vas a mentir en este polígrafo? ¿Con alguna de las preguntas relacionadas con las sustancias prohibidas? No. Y no hay reacción. Ahora, ¿me pregunto insulina? Sí, ¿pero esto qué es? Te veo enfadado, güey. ¡Buah, tío! Te veo enfadado, Lo estaba ya, vamos, visualizando. Digo, tío. Ha empezado muy suave, pero lo estás reviviendo, ¿no? Lo estoy reviviendo un poco y... Es que parece que me estás echando la ronca a mí. ¡Buah, tío! Es que... Mira, yo para que esto también me entienda la gente, cuando te has enfocado y esforzado tanto por algo, por un sueño, por un objetivo y que te lo linchen así... Y que al final es, joder, cuando te acosan de algo que tú no has hecho y no lo puedes demostrar, porque el problema es eso, tiene que ser una sensación de frustración enorme. Muy grande, tío. O sea, muy grande. Y que no te crea la gente o tiene que doler mucho. Bueno, para terminar de contarte esto... Pero eso fue en Las Vegas, ¿no? Claro, esto fue en Las Vegas, ¿no? Pero, y a su vez, esa chica fue la de la gran barrida... Claro. ¿De qué año? ¿De qué año estamos hablando? Del año siguiente. Del año siguiente. Sí. O sea, pero... Mira, te digo... Siempre hay problemas con esa mujer. Siempre, siempre como que detecta a... Y la máquina, el polígrafo, tiene margen de error, pero también hay margen de error... Según ella, siempre detecta a muchísimas personas. Claro. Y ahora te explico. Mira, ella, me hizo este polígrafo, me estuvo preguntando más, oye, te sigue saltando, me lo sigue preguntando un par de veces más, te dice, vale, ya está. Digo, ya está, ok, vale, sí, sí, está perfecto. Como que, no sé si es que dejó de reaccionar, o que hizo, no sé, la cosa es que no te enseñan gráficas, y eso es otra cosa de la que también hablaré. Pero bueno, compito en 2021, y todo perfecto. Gané el campeonato del mundo, 2022, compite mi novia, 47 kilos, hace el polígrafo con esta señora. yo no estoy diciendo que haga su trabajo mal y nada, pero bueno, mi novia compite, le salta con 47 kilos que consume, testosterona, hormona de crecimiento, SARM, insulina, y, o sea, cinco sustancias. Mi novia se queda así. ¿Qué? O sea, brutal. Eso no ha salido en redes, ¿no? Brutal. No, no he querido meterla a ella tampoco en todo esto, pero bueno, digo. O sea, tu pareja está sancionada también por... No, 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 te explico por qué. Hizo una segunda prueba de polígrafo con un polígrafista diferente. Y todo bien. Y todo perfecto. No, para ese ver. No le habían hecho bien, no le habían hecho bien las preguntas del polígrafo, ni, o ella no le explicó bien a ella el tema de lo que dicen de la mentira dirigida, o, no sé, no estuvo bien hecho. No se pueden permitir, tío. Bueno, la propia justicia siempre prevalece, o siempre se ha comentado, es mejor un culpable en la calle que un inocente en la cárcel. Siempre, tío. ¿Sabes lo que pasa? Y eso es una manera de cribar y cargarte inocentes pero a tu tiple. ¿Sabes lo que pasa? Eso no es serio, tío. Tú entras, tú entras en, o sea, tú no puedes entrar en esa habitación si firmar un papel que desde mi punto de vista, o sea, yo me daba igual. En plan de, tú firmas el polígrafista, para hacerte un resumen, el polígrafista Dios, y todo lo que diga, no vas a presentar tu recurso de nada, y vas a estar de acuerdo con todo. Kevin Hernández, tal, 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 DNI, tal, tal, tal. Vale. Y si no firmas eso, no entras, no entras y no compites. Eso es abusivo. Pues ahí es lo que voy. A mí me daba igual, yo decía, me la suda, tío, yo sé quién soy, sé lo que es yo, tal. Ahora, cuando vas y te hacen eso, te quedas sin competir, te manchan tu nombre, pierdes todo, o sea, sobre todo el nombre, tío, mi honor, mi dinero invertido, mi tiempo invertido, y te dicen, no compites. ¿Qué has recibido? ¿Más apoyo o más detactores? En el sentido, te ha salido mucha gente, rollo en plan, lo sabía, sabía que eras, o has recibido sobre todo. 99,9% apoyo, tío. Porque la gente no cree en el polígrafo, si yo lo he dicho muchas veces, la gente no cree en el polígrafo. Brutal, tío. Mira, para terminar de decirte todo esto, yo cuando entro a la poligrafía con esta chica, al firmar eso, en 2023, ¿vale? Claro, yo había hablado un año antes, en 2022, públicamente, quejándome sobre, bueno, sí, quejándome, haciendo una crítica a este tipo de poligrafistas y tal, y no la nombré a ella su nombre, ni la voy a nombrar, pero bueno, dije su ejemplo, en plan de que no puede ser que me pasara esto así, después a mi novia tal, no sé qué. ¿Qué pasó? En 2023, al final, cuando yo entró en la habitación esa, pues, me empieza a hacer toda la batería de preguntas, y me dice, claro, cuando tú llegas, y ves que es la misma, yo, la tía de la insulina, te recorre un escalofrío por el cuerpo, me imagino, yo la vi, dije yo, esta es la misma tía, la que me hizo el 2021, y la que a mi novia el año pasado tal, y la que hizo una criba, que por cierto, en tu vídeo dijiste, cuando yo dije, cuando yo me refería a que seguro que cayó algún inocente, no es que yo me caí hace nada, yo es que intuyo, ah, por probabilidad, que seguro, yo viendo ya lo que me pasó a mí, digo, seguramente le habrá pasado a alguien, no sé si le ha pasado a alguien, no sé si alguien es inocente, de verdad, culpable, no tengo ni idea, yo te digo que yo, bajo mi punto de vista, esto le habrá pasado a más gente, o sea, que no soy el primero, porque cuando fue la gran barrida, ¿cuántas personas estamos hablando que cayeron ahí? 13, si no me equivoco, ¿30 personas? Sí, sí, yo creo que, yo creo que no tiene sentido, puede agarrar un tramposo, que se la juegue alguno, vale, pero 13 personas, a sabiendas la de controles que hacen, y, y, no sé, ya vale de, de 55 kilos, ¿sabes? No sé si, su debut, ya tío, conmigo se quedaba uno al lado, bueno, de hecho hubo uno, claro, que lo llevaba Nabila en chía, que es amiguete mío, que él sacó, saqué un podcast con él, que llevaba a un chaval, que creo que era su debut, en concreto, sí, me acuerdo, si no recuerdo mal, que el chaval iba a contar el ilusión del mundo, y que no compitió, es que, y es que esa es otra, es que el polígrafo, no es una prueba fehaciente, no puede ser concluyente, tío, claro, no puede ser, pero luego sí que te, te prohíbe competir, tío, yo sabes que haría, claro, la utilizan como una prueba excluyente, pero no demuestra, claro, y yo incluso, si no me equivoco, tenemos un, un, como un contrato, de que, si das positivo en sangre, u orina, tú, tienes que, te comprometes, con tu DNI, a pagar 15.000 euros de multa, ¿qué pasa? El polígrafo no se te incluye ahí, porque tiene un margen de error, pues entonces, que no lo apliquen para, pues si no lo aplicas para una cosa, no lo apliques para otra, es que no lo, es que encima ya, si me llegan a aplicar eso, vamos, malo con lo que pediste del viaje, ya me he liado cabezazo ya, ¿no? Pero, fíjate que para una cosa, no lo, no te lo, es que no te pueden hacer pagar, por una cosa que tal, pues tampoco puedes dejarme sin competir, y estoy presente, siempre dispuesto, para cualquier tipo de control anti-opin, tío, claro, no te pueden obligar a pagar, me imagino que será por ley, supongo, o sea, por ley, bueno, total, esto pasó así, a mí, después de hacer el poliafo con ella, ella me dice, ah, es que te salta esto, le dije, mira, no te lo vas a creer, pero tú, en 2021, me pasó lo mismo contigo, me decías que reaccionabas a sustancia y tal, tal, me lo tenías que haber dicho, quizás, todo este embrollo, quizás todo este embrollo, si yo hubiese dicho, oye, fuiste la de tal, me lo hubiese ahorrado, lo he pensado, lo he pensado mil veces, o quizás no, yo qué sé, tío, me, ¿por qué en 2021 saltó? es mi pregunta, según ella, ¿por qué reaccionó en 2021? no me queda claro, tío, ¿por qué no se me enseñan las gráficas a mí? ¿por qué yo no, porque cuando yo digo, oye, me están dejando fuera, déjame la gráfica, lo quiero comparar con otro equipo de poligrafistas, las he pagado yo, son mis datos, no se las, no me las enseñan, es como decirte, Asier, no vas a competir en atletismo, porque te hicimos un control de orina el otro día, y diste positivo, déjame verlo, no, no, déjame verlo, no, diste positivo, déjame verlo, no, las he pedido, la DGT cuando te pillas bien, que te manda la fotito, con la matrícula, pues imagínate que no paran de llegarte multas a tu casa, y tú no tienes, pruébate nada, tío, es curioso eso, pues, por más que las he pedido, al presidente de, no, no al de España, al presidente de la Internacional, a su, a su mujer que es secretaria, porque una gráfica solo puede tener una interpretación, que es decir, si se lo enseñas a varios poligrafistas profesionales, todos te van a opinar lo mismo sobre esa gráfica, es que no sé, porque a mí me han dicho que, según el poligrafista, lo interpreta de una manera, de otra, no sé, tío, no tengo ni idea de cómo va, pero yo creo que si lo llevas a un equipo de poligrafistas, sepan todos trabajar de una manera, y te pueden decir, oye, pues sí, oye, pues no, y bueno, eh, entonces, te volvió a saltar con la misma pregunta, sí, la insulina, sí, total, voy a, dice, mira, vas a pasar con mi compañero, eh, aquí en la habitación de la derecha, tal, para que te repita el poligrafo, que a la mujer es por mí que te está saltando, y tal, digo, vale, perfecto, yo ya cabreado, esto hay que decir una cosa, o sea, llevaba, me levanté temprano para hacer los pasos, era temprano, no había ni comido, estaban ahí unas, me querían dejar las calorías para después, eh, en plena preparación, hasta los cojones, de estar ahí, que no sé ni cuánto tiempo, me pegué allí, luego, me dice, que me vaya con, con el de la habitación del lado, veo, que, que se abre la puerta, si no me equivoco, era otro chico, que era, que ya no está trabajando de poligrafista ahí, que era el poligrafista jefe de, de, de WNF Spain, que por lo visto, yo no voy a decir nada, porque yo no tengo ningún, ninguna información así, fuerte ni nada, pero creo que ya no colaboran ya, no sé, ahora han tenido, sus motivos, o lo que sea, pero yo creo que ya no colaboran, no quiero estar metiendo mierda en eso, pero, yo podía haber entrado, con ese poligrafista, y me dijo, no, no, tú vas a entrar aquí al lado, y aquí al lado, era con su marido, que cosa más rara, ¿no? Con un poligrafista que era, la pareja sentimental de esta persona, aquí habíamos dos fallos, vale, eh, una, eh, que me, que me están haciendo, pasar directamente, estando yo en un estado, nervioso, hasta los cojones, en, entrar en otra, en otra poligrafía, yo de todas maneras, yo lo quería, me lo quería, me lo quería quitar encima, pero el fallo más grande, es que no te lo puede hacer, la pareja sentimental, de esa persona, eh, porque claro, su mujer ya había dado, como un, un veredicto, ¿no? Un veredicto, un, una información que era, conmigo no lo ha pasado, tal, imagínate si, no lo pasas con ella, y con el otro sí que lo pasa, que estás diciendo, que el trabajo de ella es malo, o que, no sé, no sé, tío, es como que está, contradiciendo a su mujer, no tengo ni idea. Sí, como que está un poco, entre las paredes de la pared, ¿no? No tengo ni idea. A mí cuando yo... ¿O contradecir a su mujer, o esclarecer? No tengo ni idea, a mí cuando yo entré, y me dice el tío, oye, eh, ¿qué es lo que ha pasado, tal? Digo, miren, justamente con su mujer, tal, tal, le expliqué todo, cuando le explico eso, a buenas, eh, el tío ni miraba para mí, el tío miraba al móvil, ajá, sí, ajá, ajá, sí, yo explicándole todo, tío, y me pasó esto, tal, y va y me dice el tío, bueno, ¿y por qué no se lo dijiste antes de entrar? Digo yo, pues quizás se lo tenía que haber dicho, pero tampoco le dije en Dubái, al de Dubái, eh, en 2021, una poligrafista, me hizo un polígrafo, y me saltó dos veces, eh, que reaccionaba a insulina, pero luego no saltó, yo no voy diciendo toda mi vida. El que nada debe, nada teme. Exacto. Entonces, si tú tienes claro lo que has hecho en tu vida, y entiendes que eso... A eso es a lo que voy, yo estoy seguro que yo no me he metido nada, entonces, yo digo, es que no explico minucias, como yo decía en los vídeos que subí en Instagram, no explico minucias. Oye, ¿te ha topado? Sí. ¿Te ha topado? No. Sí o no. Esa es la pregunta. Y tú le tienes que decir, y responder, y ya está. Total, cuando le digo al tío todo lo que había pasado, con su mujer, está igual, y dice, bueno, ¿y qué pasa? ¿Que a ti te gusta pasar tiempo con los poligrafistas o qué? Mira, me coge sin 5 meses. ¿Es que iba de policía malo? En plan, cuando hacen el papel de poli, hubo una poli malo. Pues sí, era lo menos profesional que he visto en mi vida, en un poligrafista. Todo lo contrario a facilitarte, estar tranquilo, tal. Cuando me senté, me dice, no me estés moviendo la mano de sitio, porque yo puse la mano así. La mano así, ¿y de malas formas? De malas formas. Vale. Me dice luego, dice, bueno, ¿ha usted mentido alguna vez, tal? Digo yo, no, ¿a ver cómo me dijo? ¿Ha hecho trampas alguna vez? Digo yo, pero esto se refiere a que si he hecho trampas en las competiciones, o si he hecho trampas jugando en el recreo. ¿Cuándo al parche? Dice, usted responde a las preguntas, tal, no sé qué. Digo, hombre, pero no lo mismo. Digo, tío, vale, si he hecho trampas en todos los ámbitos, sí. Pues así, tío, pero hablándome súper mal. Yo tenía ganas, no lo voy a decir públicamente, pero yo estaba muy enfadado con este señor. Bueno, total, al final, el tío me dio caliente, ¿no? O sea, tú imagínate, te has dejado tus cojones, tío, intenta ser un referente dentro del culturismo natural. Le expliqué hasta mi vida. Tío, me estoy haciendo analíticas mensuales todos los meses que yo, y le dije, yo hasta de buena, ¿sabes? Aunque me costaba. Mire, yo estoy intentando luchar por esto, darle la máxima visibilidad posible, tengo un canal, estoy yendo a tope, me hago analíticas mensuales, las publico, me parece bien que hagan esto, que si tienen sospechas de alguien, que lo repitan ahí, que lo haga. Me parece bien que den caña, tal, y el tío como que no me contestaba. Usted limita hasta las preguntas, o cosas así, ¿sabes? En plan... ¿Tú te sentiste ahí con un criminal? Yo me sentía como que, digo, habrá hecho algo malo, ¿de verdad? ¿Habré hecho yo algo malo? Sí, como que, al plano personal, ¿no? En plan... Dije yo, yo, o sea, no tengo yo necesidad de estar sufriendo ni este trato, ni esta acusación, y mucho menos de que se me deje sin competir, vamos, que yo estaba ahí. Total, cuando yo, el tío me vio ya caliente, me dice, no me dio ningún resultado, ¿sabes? Me dijo, eh, bueno, le dije yo, ¿ya está? Sí, sí, ya hemos acabado. Digo, vale, ¿cómo salió? Dice, no, no está claro todavía, ya le daremos una respuesta a su equipo, que lo tengo que revisar con un equipo de polilas festas aquí y tal. Digo, ¿no me puedes ir? Salió bien, ¿no? Pero eso es relativamente normal, eso es relativamente normal, que se mantenga, eso sí que lo veo normal. Bueno, total, no me dijo nada, pues tú imagínate yo, hasta que, tres días antes del campeonato de Alemania, súper ilusionado, con ir a Alemania. ¿Cuántos días tardaron en darte la noticia desde que lo hiciste? Una semana, por lo menos, una semana y pico, una semana y pico, por lo menos, tardaron en darme una respuesta. Vale, una semana en recibir los resultados. Sí, el que me dijesen, el, si yo podía competir o no. Bueno. ¿Cómo fue el comunicado? ¿Es un correo oficial? Un correo, sí. ¿Que te llega a ti como competidor, o le llega a tu equipo? No, no, yo no voy por equipo, porque yo soy un, un, culturista profesional, entonces se me, se me juzga independientemente de cuál sea mi equipo. Vale. Yo voy individual. Entonces, eh, me llega un comunicado oficial, de que yo no voy a competir, y cuando ya me llega a mí el comunicado oficial, encima manda, es que ese comunicado fue muy fuerte, tío, porque, mmm, ponía, no puede competir, por haber dado error a una prueba de polígrafo, eh, se le recuerda que, en plan, y se le recuerda que la insulina está prohibida, tal, como en plan, ole tus huevos, ¿sabes? Es en plan como que ya, sí, sí, como en plan de, o sea, encima con cachondeo. Sí, sí, es como si yo te digo, que eres un violador, y yo te digo, mira, y que, y tú no has hecho nada, y decirte, y que sepas que violar está mal, tú imagínate, vamos a ver que, wow, es lo que te faltaba, total, bueno, cuando yo tenía este comunicado, fue cuando yo hablé, y dije todo, ese mismo día fue cuando grabaste el vídeo este de Instagram, el día siguiente, sí, bueno, ¿por qué quitaste los comentarios de ese vídeo? ¿no te apetece? Porque iba a ser una revolución, me iban a estar reventando el móvil, que me lo reventaron al final al mensaje, pero sí es verdad que todos fueron muy positivos, preveía yo también que, mira, yo tengo, creo que cerca de 50.000 seguidores, 49.000, pon tú que sean personas que están ahí apoyando de verdad, o que me siguen porque le gusta el contenido o lo que sea, y otros 1.000 son haters, ¿vale? La gran mayoría son gente que me apoya, pero hay 1.000 haters, y hay 1.000 haters que están deseando verte caer, o la mínima, mira, te lo dije, lo ves, había comentarios ingeniosos, de todas maneras, en otras publicaciones que me subieron, pusieron, es la única vez que han enchufado el polígrafo o cosas así, ¿sabes? En una publicación que me hacían hasta gracia ya, pero bueno, ¿notaste un impacto negativo en tu marca personal? No, al contrario, ¿te viste seguidores? me subieron, me subieron los seguidores, me repostearon el vídeo, no sé ni cuántas veces, tío, no era capaz de mencionarlas todas, hostia, ¿qué más? Tuve muchísimo apoyo, muchísimos mensajes, me habló gente de Argentina, de Chile, de México, que les habían pasado lo mismo, sí, sí, no sé, tuve un apoyo brutal, ¿no habéis pensado en hacer un directo, un vídeo en conjunto, de todos los damnificados por el polígrafo? Se podría hacer, sería una buena idea, no caemos todos en una pantalla, es a lo que voy, pero, yo a lo que voy, tío, y con todo esto, yo no es que esté en contra, de que no se haga el polígrafo, el polígrafo lo puedes tener, lo puedes tener como prueba disuasoria, o como prueba, yo que sé, que, oye, es que está reaccionando muy, 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 muy fuertemente a esto, tal, pues, tío, haz una analítica, o un seguimiento a ese, tío, ¿sabes? Hazle control de sorpresa, hazle control de sorpresa, que se pague, oye, tienes muy altas sospechas de este competidor, que se pague un control capilar, tío, de su bolsillo, ¿sabes cuánto cuesta un control capilar? No sé ahora mismo, tío, en Canarias he llamado a tres clínicas, y una de ellas lo hacía, pero encima es darle yo mi pelo, el pelo lo tienen que traer a Madrid, porque lo hacen aquí en Madrid, y luego volver a Canarias, y darme, o se interpreta aquí, me da los resultados allá, ¿y si vienes tú directamente aquí? Es lo que quiero hacer, y es lo que me quiero mover, es más, lo quería hacer, y me esperé por, porque lo iba a hacer con Víctor Valdivia, y con Jimmy Atienza, y vamos a hacer, como, es lo que hablamos, bueno, a lo mejor Jimmy no sabe, pero Víctor y yo lo hablamos en su, en su entrevista, y, porque la gente decía, bueno, tal, es que vas a poner el pelo de tu padre, tal, bueno, tío, ya, el pelo te lo cogerán ellos, claro, pero, quiero decir, tú no te presentas con un pelo, ¿no? Ya, es que no, no sé, pero bueno, la gente, pero es lógico, la gente es la hostia, tío, la gente, es que la gente es, aparte que si me imagino que cogeran varios, quiere decir, no es un pelo, me imagino que no sé, no tengo ni idea, pero la gente es buscar las cuatro, las cinco patas al gato, tío, todo el rato, entonces dijimos, aparte que no será el pelo, sí, será algo de la raíz, me imagino, o sea, tiene que ser el pelo con la raíz, posiblemente, seguramente la clave está en la raíz, ¿no? Posiblemente sí, sea todo, ¿qué pasa? Que íbamos a ir, y el plantel es, y sigue todo esto en pie, y si alguno más lo quiere hacer, estoy aquí dispuesto, que venga conmigo, grabar todo en un vídeo, en un blog, que vea cómo me cogen el pelo, yo me animo, yo voy, pues si lo quieres hacer tú, me da un control capilar, que vea cómo me cogen el pelo, lo meten en la bolsita, lo llevan a analizar, pero aunque no se viese, si tú vas a un sitio, ellos tienen la suficiente potestad, para, ya, también, pero bueno, con un documento, con el sello, la firma, eso es impepinable, es como un notario, o sea, lo podemos grabar cuando quieras, tío, eso lo podemos hacer, y pues está bueno. ¿A cuántos años vista, te muestra eso, que no has utilizado sustancias? Depende, depende del tipo de, de, aparatos que tengan para analizarlo, pero creo que hay hasta de 18 meses, a lo que vamos es que, la sospella, ¿no? Que tendrían ellos, en cuanto a decirme que, oye, pues he pasado polígrafo en Dubái, he pasado el control, eh, de Irina en Dubái, y la sospella, que es, de Dubái a Alemania, en esas 8 semanas, para eso me llega el control capilar, perfectamente, si lo quieren hacer así. Claro, porque, vamos, déjame un poco, organizar esto, ¿vale? antes de que pasase eso, con esta chica, tú por ejemplo, ¿cuántos polígrafos habías pasado, satisfactoriamente? Antes de que pasase, no, el que hice con esa chica, en 2021, fue el segundo, le había pasado en España, y el segundo. ¿Habías pasado uno, correctamente, con otra persona? Sí. ¿Con ella mal? No, no, con ella, con ella mal. Bien, o sea, mal en el sentido de que, algo pasó, algo pasó. Sí, ¿qué me dijo? Tuvo que repetir la pregunta y tal, con ella vamos a poner regular, te fuiste luego a Dubái. Sí. ¿Y ese perfecto? Sí. Y luego con ella mal. Sí. Estamos hablando de cuatro en total, dos bien y dos mal, y los dos con ella. No dos bien, todos bien, menos el que, por último, me dijo que no competía. Bueno, tú tienes una reacción, a lo mejor te dices, ah, estás reaccionando aquí a, yo qué sé, al ibuprofeno. No, no me he tomado ibuprofeno. Vale, tal. Te lo pregunto otra vez. Vale, ya está. O sea, como que, a lo mejor son, yo no entiendo cómo va exactamente, pero, a lo mejor son, te tienen que hacer varias mediciones, o te dicen, a ver si me suelta algo, a ver si no. No sé cómo funciona eso, tío. Yo creo que el vídeo definitivo sería sentarte a ti y a un polígrafista externo y hablar bien y que él, como profesional, diga, es que esto funciona así, así, así. Mira, lo que yo hice... Y que lo extrarezca un poco, porque claro, hay tanto ermitismo en el sentido de que no sabemos cómo funciona el polígrafo. Mira, yo fui, cuando fui a OCB, porque esto es como acaba la historia. Claro, yo lo paso muy mal con todo esto, no pude competir, veo a mis compañeros compitiendo en Alemania, yo llorando en mi casa, lo pasé fatal. O sea, has llegado a llorar, ¿eh? Sí, pero llorar, pero como un niño. O sea, mi puta imagen, tío. Mi pan, a lo que yo me dedico. Me está dañando todo eso. ¿Llegaste a pensar en dejar las redes? Llegué a pensar en dejarlas por un tiempo, en plan, mira, voy a quitar todo, porque mira, por ejemplo, es que me hizo vídeos tan más pintados, este tío, el stronglifter este, por ejemplo, mira, no me ha sacado en mi vida, no me ha sacado en mi vida. Apareció. Hay un culturista natural, español, que ha ido a Dubái, ha ganado un campeonato del mundo, habla de fitness, habla de mierda, ¿sabes? O sea, vas a hacer un vídeo de eso, de... ¿Pero qué dijo? ¿Qué dijo? No sé ni lo que dijo, ya, es que simplemente, es que no vi ni el vídeo. Igual te apoyó, yo qué sé, por darle un voto de confianza, fíjate yo, dándote un voto de confianza. Capaz creo que me apoyó, el José Ángel. Capaz creo que me apoyó, pero no me gustó lo que... O sea, cómo lo vendió por fuera. Tú no puedes poner... En la miniatura, no puedes poner, como puso él, Kevin Hernández. A ver, Kevin Hernández, positivo en doping. No, cabrón, que la gente... Claro, que un punto muy importante, que mucha gente no lo sabe... Eso es denunciable, tío. Se están manchando ahí mi imagen, con algo que es mentira, tío. Es que... Un punto muy importante, que... José Ángel, el violador de perros, que es de bongo. Deja de decirme esa palabrita que quiero cobrar. Hostia, perdona, perdona. Que yo vivo de YouTube. Perdona, perdona. Pero tío, es que es por poner algo que es mentira y que está dañado. Pero un punto importante es que el polígrafo no es un positivo. Claro. Que mucha gente dice, ¿ha dado positivo? No, amigo, positivo es el de orina. Exacto. El de orina o el de sangre. Sí. Exacto. El polígrafo no. Exactamente. Y ahí vamos con un tema que si quieres también lo tocamos. Buah. Es que esto se está... Es entretenido. Tú sabes que yo solo estructuro las entrevistas por aquí hablamos de esto, aquí hablamos de esta, aquí hablamos de esto. En la línea del tiempo. En la línea del tiempo va a ser... Polígrafo. Pum. Kevin se explaya. Si quieres te lo cuento ahora o luego. Cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo. Bueno, yo a lo que voy, que es como te decía antes, yo haría polígrafo en las competiciones pero no lo pondría como método concluyente. Entonces yo pondría doble control antidoping. Si haces el de orina y el de sangre, estaría bien poner doble control antidoping. Pero el polígrafo no es una prueba antidoping como tal. Puede ser un método que te ayude o que tengas... Oye, ¿tienes sospecha de este? Pues le haces un control que sea 100% fea. Sí, para orientarte. Total. Algo que está mal y que tiraron un poquito balones fuera, a lo mejor haciendo un vídeo a mí y a Dani Postigo desde el señor secretario de WNBF de Spain. O sea, el secretario os hizo un vídeo. Nos hizo un vídeo. En vez de centrarse o ser a lo mejor autocrítica de las cosas que se han podido mejorar o que se hicieron mal quizás de tal, se centró más en el caso nuestro y no sé, como quitando importancia a lo otro. No lo sé. No, te digo, yo vengo aquí sin rencores pero sí que voy a decir los datos reales de lo que pasó. Tienen puesto triple control antidoping, por ejemplo, en el en su bueno, yo, o sea, lo tienen puesto en su página web y demás. como marketing. Sí, triple control antidoping. Bueno, voy a decir un par de cosas y voy a decirla porque es la realidad. Porque eso se tiene que cambiar pero como crítica constructiva para que vaya mejor. Triple control antidoping no porque el polígrafo no es un control antidoping. Correcto. Es doble control antidoping. El de sangre no se hizo. Este año. Se hizo, en 2021 se hizo. se me lo hicieron a mí que fue el que quedó campeón absoluto y demás por la UADA, por la EPSA. Hicieron el de orina y no sé si a todos los competidores. A los ganadores seguramente sí, a los ganadores, a todos los ganadores por lo menos creo que lo hicieron pero los demás y tal. Pero bueno, que eso estaría bien pues para decir hostia, pues habría que mejorar en esta parte o tal o cambiar ciertas cosas y no centrarse en hundir a dos atletas o porque los atletas estén explicando lo que pasó y ¿por qué no les dejan competir? ¿Y por qué han manchado su imagen? ¿Por qué tienes que ir encima de ellos a contar cosas y tal? Había una cosa que que este señor dijo y tal tío, no me pareció bien que dijera no, no, cuando ya todo se iba a solucionar. No, amigo. Yo hablé cuando tenía un comunicado oficial y aparte yo tuve dos comunicados oficiales no uno, dos porque yo mandé le mandé un texto al presidente del mundial de la internacional que llegaba si lo escribo aquí de aquí al techo todo todo lo que había pasado todo pero vamos mi vida anterior le conté ahí se lo reenvié a su mujer también porque secretaria de ahí hablé con Roberto hablé con todo el mundo tío y ¿sabes qué me dijo? me dice vamos a mantenernos en nuestra decisión y yo te digo por qué creo que lo hicieron si abren la veda conmigo después de haberme puesto no vas a competir y tal y me dejan competir al final porque yo tenía esa competición de Alemania y la del mundial tú imagínate si después te hice Dani Postigo ¿cómo? yo también claro y vienen todos los demás y se le ellan encima a un montón de gente y de años atrás y quizás si abren la veda con uno pues ya después hasta los demás vienen con daños y perjuicios no tengo ni idea pero creo que dijeron vale más ya si tomamos esta decisión mantenerla que regular o demás es lo que yo pienso pero yo cuando hablé que quede claro que yo hablé y dije todo cómo fue y demás cuando yo tenía un comunicado oficial no cuando no todo se iba a arreglar y tal y quisieron manchar el nombre de WNF yo no manché el nombre de nadie yo expuse los datos dije lo que me había ocurrido y también que esto es otra tuve que repetir varias veces el vídeo porque lo hice grabando un poco caliente y tal que Natalia me decía Kevin borra el vídeo empieza otra vez si 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 iba muy gritándole a la cámara yo solo pero Kevin perdona pero no que es que se delatan ellos mismos diciendo todo se iba a arreglar porque deja entrever como que hay tejemanejes internos ¿sabes? no lo sé yo no te puedo decir lo que hay a nivel interno claro si eso ha saltado y tú utilizas esto como una prueba de detección tienes que ir hasta las últimas que luego la prueba falla pero tú tienes que ir hasta las últimas la norma está para arreglarla y aparte de eso de lo que te estaba diciendo antes yo he pedido mis gráficas ya a tres personas tío tú por ejemplo cuando firmas eso de que el poligrafista es Dios ahí pone algo de las gráficas no pone nada de las gráficas nada creo es que no sé ¿habéis pensado en llevarlo por la vía judicial? es que tú no te quedas ni con una copia de lo que firmas claro tú no te quedas con nada tú le das un papel firmado y ya está por eso yo decía que no o sea yo a mí me daba igual mira tal pero viéndolo ahora desde así y digo hostia ya es que están haciendo algo típico dan las cosas igual hasta que te pasa algo están haciendo algo abusivo tío sí 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 como que te da igual claro hasta que te pegan a ti le están pegando a otro te da igual bueno le están pegando a otro te pegan a ti hostia pues esto no está bien entonces eso es lo que pasó volviendo a la pregunta en cuestión con el tema de la insulina tú le has dado vueltas luego ya en feo decir ¿por qué ha podido ser esta? no lo sé es que te puedo decir lo único que puedes pensar es lo de tu tío diabético bueno eso vale un punto muy importante que a la gente no le quedó claro tú en tu respuesta en el vídeo ese que sale tan enfadado comentas algo de que el polígrafo puede detectar por ejemplo que tú cubras a alguien protejas a alguien sepas información de alguien sí que tú estés ocultando cosas eso que estés ocultando de terceras personas sí 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 o que hayas estado en un ambiente en el que has visto a lo mejor de manera directa cómo utilizan exacto ¿eso es un ejemplo o es que era un caso real? eso es caso real también o sea tú pues yo he visto no voy a contar ahora pero sí he visto de cerca en plan como un preparador pone a otra persona una aguja ¿sabes? eso lo he visto yo y no soy el primero que lo he visto eso en un gimnasio o tal o sea ver cosas turbias ¿sabes? de decir tal pero tío tú cuando entras ahí o sea yo entro y digo yo tengo claro que no es a mí aunque se lo están poniendo ¿sabes? es a otros pero te preguntan sustancia anabolizante tal y sí se te puede pasar por la cabeza eso no sé si eso también lo lees o esa respuesta fisiológica seguramente pero es que en teoría yo por lo que he oído son respuestas fisiológicas a una mentira no a un pensamiento fugaz pero es que no lo sé pues no lo sé tío no lo sé yo pero te referías a eso tú sí que has visto pero no has estado encubriendo nada raro es que quedó un poco raro esa parte no, no, no yo no me voy a estar cubriendo tío a mí yo mira lo típico de cuando eres chal y te pillan con porros y dices se los guarda un amigo no, no, no yo qué sé quedó algo raro así no, no, no en ese sentido tío es más yo cuando fui al poligrafista de de Estados Unidos el de OCB porque esto es otra yo dije voy a ir a busqué otro campeonato y al final pues terminé compitiendo en un campeonato de otra federación donde hacían polígrafo y prueba de orina y pasé el polígrafo ahí y galleto a las bocas que había yo fui al poligrafista y yo tenía una traductora y me desahogué pero lo más grande le expliqué todo lo que me había contado estaba yo hasta contándolo y y en plan me dijo relájate tal es que me hicieron esto te lo juro que estaba súper o sea como un desahogo que me quedé ¿te hicieron la pregunta de la insulina? todo sí es como son iguales es como muy muy parecido a lo mejor te preguntan creo que no, sí también te preguntan es como muy igual es muy parecido tiene el mismo método Polina Fuy pero te hacen preguntas de todas las sustancias una a una o de las más típicas no, no, no te dicen como derivados de testosterona no te van a decir yo que sé no te dicen tres bolonas y no sé qué te dicen algún derivado de testosterona y ya como que se engloba todo claro pero con la insulina sí especifican esa pregunta sí, también con la hormona de crecimiento también sí, sí quizás porque son diferentes no están tan agrupadas no sé por qué no sé por qué lo hacen así pero la separan ¿qué pasa? bueno yo dije hasta cuando fue el último ibuprofeno que me tomé ¿sabes? es que yo quería ir vamos pero explicando todo lo máximo posible y nada salió súper bien hermano después ahí me hicieron dos controles también de orina me hicieron un control antes de la competición aleatorio y luego me tocó el control por haber ganado la tarjeta profesional ahí te hacían el control de orina también y también tengo los resultados que te los puedo enseñar luego también claro tú has perdido la tarjeta profesional con la WNBF o sea es como que no puedo competir ahí o sea sí, sí es como no es que la hayas perdido la tarjeta está en mi casa pero por ejemplo eso de que no puedes competir ¿a cuántos años vista? salió una normativa en enero de 2023 desde WNBF internacional que ponía que fallar cualquier prueba que tuviera WNBF cualquier prueba no podías competir de por vida exacto hasta que ahí habría que decir y puntualizar oye esta prueba tiene un margen de error no puedes estar acusando es como que pongan el púlgrafo ahora y pongan la la pena de muerte y si no pasa un prueba te matamos o la perpetua claro es que no no entra una cosa que tiene un margen de error no la puedes poner como algo concluyente que se haga todo tipo de pruebas que se le pueda hacer que se le repita cada cierto tiempo esto vino por parte de la internacional pero tú cómo te sentiste por parte de la WNBF de España muy apoyado muy apoyado te sentiste muy apoyado esto lo tengo que decir Roberto estuvo en todo momento ahí también bastante pendiente y demás ¿qué pasa? me sentí apoyado hasta un punto que no quería hablar de esto tío pero me sentí apoyado hasta un punto en el que se hizo una reunión de clubes ahí y tal y esto no sé si lo sabía Roberto o qué pero el señor secretario de WNBF soltó oye que venía a dar y no pasaba un polígrafo y eso lo dijo en una reunión de clubes con más de 30 clubes rivales no sé cuántos clubes había pero soltó eso así boom bombazo en plan oye que viene a dar y no han pasado el polígrafo cuando realmente yo no tenía todavía una un un comunicado oficial claro un comunicado oficial ni nada o sea que se fue y encima estuvo diciendo sí porque se ha visto en la gráfica y tal y yo le hablé y yo le digo ¿cómo? o sea dice dijo algo como sí porque se han visto en la gráfica tal no sé si es que lo dijo inventándoselo o no sé si es que lo vio que no lo creo porque oye ¿qué pasa? que le pasa la gráfica a un tío que es secretario y yo no las tengo el secretario es que claro que Hugo que él las ha visto sí antes me he hecho el tonto digo el secretario le ha hecho un vídeo pero era para poner a la gente en situación si sé que es Hugo digo digo que él digo que él lo ha visto Hugo tú ha ordenado los papeles ahí vale las inscripciones y a tomar por culo por ahí hombre ya que va a haber gráficas ese digo que tú lo has visto y yo no o sea que mis datos o sea tú has visto mis datos y lo que he pagado yo que son mis datos y yo no lo he visto a mí no me lo enseñas y si comunicado oficial eso no se raja Hugo brutal muy poco profesional brutal brutal eso menudo y ahí fue cuando empezaron a hablarme de varios clubes pero Kevin te imaginas de todo el mundo hablándome todo el mundo tal pero ¿quién te dijo a ti que él se fue de la lengua? eso gente que estaba dentro de las varias personas que estaban dentro de la de la mesa de la mesa redonda y sí así fue vale otro punto importante tú te venías haciendo analíticas prácticamente mensuales sí analíticas que te salen los valores hormonales ¿no? no fue y no fue que yo lo tenía pensado cuando me pasó lo del polígrafo porque yo tengo videoblog subido en el canal que subía semanalmente y tal y esto yo lo tenía desde Dubai o sea de Dubai o sea tú la idea de esto es quizás para tener como una hemeroteca de cara a las redes sociales es decir la gente que desconfía de mí en las redes sociales pues llevo un año haciéndome analíticas algo así ¿no? sí ¿y cuánto tiempo llevas haciendo analíticas? llevo desde octubre si no me equivoco sí octubre lo que pasa es que claro y me había hecho en agosto ya la del campeonato y luego septiembre fue cuando me hice el seguro a finales de septiembre si no me equivoco fue en Sanitas y a partir de ahí pero es una analíticas que te sale por ejemplo la testosterona dentro del rango fisiológico sí es la típica que te mide como te sale la testosterona si tú quisieras hacerte claro yo me hago una analítica de valores hormonales de generales de esto que te yo que sé lóbulos rojos no sé lo que sale ahí y una de orina también eso es las tres que yo me hago y obviamente habrán analíticas a lo mejor que no que vamos a buscar estas sustancias eso lo tienes que pagar o sea eso ya sería se encarece mucho hombre yo creo que teniendo siempre los rangos el rango de estos rangos fisiológicos durante un año todos los meses y tú no bajas nivel físico eso es lo que quiero que yo cada vez iba mejor ni bajan tus marcas ni nada yo cada vez iba mejor para mí eso es una cosa tío que dices tú ole esto ya son cosas serias tú ves como salí yo en Dubai y yo salí mejor en OCB en Washington de seco me refiero mantuve bastante el tamaño con una condición mejorada y demás porque estuve más semanas a dieta obviamente y mejorando y tú estás abierto de manera pública a hacerte un control si yo por ejemplo me presento allí de vacaciones en las Canarias a traición y cojo y te digo Kevin te hago un control tú estarías abierto abiertísimo y siempre apostando hasta dinero de por medio porque tampoco voy a decir mira un chico de Madrid que por cierto si me estás viendo eres una rata porque no o sea no quedó en nada al final un chico de Madrid me dijo venga tal pues te vienes el día que yo te diga y tal y le dije vale apostamos 7000 euros yo por 7000 euros me cojo y me pierdo mi tiempo y me voy a Madrid contigo y tal igual no 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 porque tal al final como que se echó para atrás digo mira si tú y todos los marsupilamis estos que no me creen se montan un grupo y hablan entre todos por 100 euros cada uno tienen ahí el aparte es decir que el dinero pero si te lo hiciera un youtuber con repercusión y tú no tienes nada que esconder para adelante tú ganas no 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 si me lo hace un youtuber con repercusión sin dinero sin dinero cuando quiera es que pedir dinero es ponerle trabas y si tú no tienes nada que esconder no tiene sentido que le pongas trabas a alguien que te va a dar buena visibilidad cuando quiera yo lo que digo de dinero es porque si viene un mindundi como este que es peliquito no sé cuánto y me dice ah pues te vienes a Madrid me pago yo un vuelo a Madrid que es casi más a título personal para él que por la difusión que te va a dar si me viene un youtuber fuerte cuando quiera estoy disponible en cualquier momento del año te viene un Valdivia o te viene un cualquiera yo que sé pues estoy disponible estoy disponible y oye Kevin que estoy aquí en Canarias ah que haces por aquí mira vamos a ir a la clínica esta voy voy tío ese mismo día con la misma porque dentro de la WN joder como se matas con las sigas WNBF hacen controles también sorpresa ellos fuera de temporada pero los hacen quiero decir lo tendrán en si los hacen los han hecho están hechos fuera de temporada si me hicieron uno estando en volumen en 2022 en junio y bien de la EPSAT pues eso no de WNB sino de la EPSAT los controles a traición a mi me dan mucha confianza y los tengo y los tengo todos y tengo todos mis controles los guardos del control si los tengo todos guardados de las fechas que han sido en los momentos que han sido todo luego también vi cuando hiciste el vídeo este de desahogo fue un día trágico porque señalaste también que tenías entre tus planes competir y pedirle matrimonio a tu chica eso fue el mismo el mismo día que me hice el polígrafo el mismo día le querías pedir matrimonio después el mismo día y se lo pedí hostia puta el mismo día que hice el polígrafo hice una exhibición y le pedí matrimonio así que te dijo que sí que sí hombre que sí ahí vamos hay un vídeo hay un vídeo cuando es la boda fíjate que yo todavía tenemos muchísimos objetivos en mente pero a ver si este año imposible porque vuelvo a competir este año se viene un año muy full de competiciones también compito aquí en España ahora te cuento así que y sí que es verdad que es algo que a lo mejor para el año que viene sabes que no es para ahora sino un poco para más adelante pero bueno que ya está la medida lo quería hacer en un momento guay y tal lo tenía pensado desde hacía tiempo y dije aquí y bien y yo fíjate que pero es curioso que te apeteciera después de claro porque yo estaba tranquilo en mi mente o sea estaba intranquilo por una parte en plan de a ver qué coño está haciendo esta gente pero en mi mente yo sé quién soy que no habías hecho nada claro yo sé quién soy yo sé quién qué es lo que es yo entonces yo iba a ir a hacer lo que iba a hacer a hacer una exhibición a poner mi ranito de arena para aportar en el cultivo natural y a pedirle matrimonio a mi novia claro te hicieron el polígrafo y luego tú tuviste la exhibición sí por la tarde manda huevos sí 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 hiciste exhibición pero claro la exhibición bueno estabas a pocas semanas de competir estabas ya con un buen físico te pillan volumen no no salí en tal iba en volumen lo he hecho he salido gordo dos veces pero se luce muy diferente sí hombre se luce rollo en plan de hostia yo sé qué hace ahí he salido gordo en el natural classic tío en los natural classic que he ido ah me suena sí 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 en el natural classic y si te ponen a la 1 que está con el punto de competición guau sí 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 chirría un montón tío y además sin bronceado ni nada no sí no no blanco menos mal que yo ahí más o menos tengo un puntillo ahí de moreno el puntito canario el puntito canario sí vale te hiciste pro en la OCB sí 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 OCB que nos recuerda algo de de la marihuana sí de verdad algo no de eso OCB no la conocía tío y aquí en Europa no tanto pero en Estados Unidos es súper fuerte creo que es el campeonato encima la federación que tiene la asociación de cultura y humanidad que tiene los premios más grandes la Yorkton Cup esas tienen los premios más grandes tío y aquí en España va a abrir abrió creo lo que pasa no han sacado fechas de competiciones pero puede ser un proyecto muy guapo y no te has planteado en irte a la otra de España como se llamaba la guau que soy malísimo para las siglas ahí donde voy a competir este año pero va a ser que voy como amateur entonces me tengo me tengo que clasificar tengo que ir tengo que ir a tengo que ir a Salamanca es que hay algo que me está haciendo reacción no te preocupes tengo que ir a Salamanca tengo que ir a Córdoba y a Valencia en esos tres sitios en Valencia si me clasifico en Córdoba y Salamanca pero me gustaría a ver si me clasifico y voy bien es que antes me ha dado una crisis de 20 minutos estornudando te lo juro como si si uno estaba comiendo naranja no sé pero eso tengo pensado competir ahí porque encima para este año han mejorado un montón de cosas ASN ha puesto controles sorpresas este año los controles de orina lo van a hacer controles de orina al carbono que por lo visto te detecta de más tiempo no sé qué son mejores y no solo los campeones sino más controles aleatorios o sea que son tres cosas positivas que ha puesto más número de controles y muy bien tío dije encima me quedo aquí en España que hay mucha gente que obviamente voy a competir en Dubái a mí me ha hablado gente en plan de Kevin tío cuando compites en España porque tengo también un público que a lo mejor quería verme o lo que sea pero obviamente a Dubái no van a ir o a Estados Unidos o tal pero en España la rama paranaturales de la IFBB no lo contemplas no lo contemplo tío no lo contemplo hay gente que lo hace que por ejemplo a Abacar va a IFBB se hace pronto pero ¿por qué no lo contemplas? quiero decir si por si se hacen las cosas bien es porque es la IFBB quiero ver si se hacen las cosas bien es porque crees que les pueden relacionar de una manera como que le puede salpicar lo que es la fama de la IFBB de una manera negativa yo creo que a lo mejor parte por eso por y porque ¿sabes? hasta que yo no vea que se están haciendo las cosas súper bien unos controles súper exhaustivos porque yo no digo porque tú lo que dices es NPC ¿no? pero la IFBB donde yo competí cuando era cuando yo empecé en esto del culturismo que yo competí en Classic Games ahí yo competí el primer año y ahí me hicieron me hicieron controles le hacían controles al ganador cuando yo competí y los tengo todos los recuerdos pero en el año que yo no competí en 2020 y 2020 y en 2021 que yo ya estaba compitiendo WNBF esos años compitió gente en esa categoría natural que tenían ahí de Classic Games y en vez de ya no me voy a decir que hasta no sé si no hicieron ni controles en la categoría entonces yo digo hostia y la NPC sé que es otra cosa no es esa IFBB y demás y la NPC creo que es de Emilio ¿no? bueno Emilio en teoría es un promotor lo que pasa es que todo el mundo piensa que es el presidente como influyente es como a mí me recuerda como a Alon King ¿tú sabes quién es Alon King? Sí, sí, sí en los pelos así este de lo que uno está en todos los embrollos yo sé que este señor las cosas como son este señor hace unos eventos increíbles yo hablo de los eventos a lo grande ¿no? hace unos espectáculos brutales y hay que eso no se puede decir no, no el campeonato es una mierda no, no el campeonato es brutal la verdad que lo hace bastante bien si emplea un dinero hacer unos buenos controles fuertes controles también fuera temporada los que están compitiendo y hay federados tal puede hacer algo guapo en ese aspecto ¿vale? pero mi intención es con todas las asociaciones de culturismo natural que existen yo voy a competir en culturismo natural tío vale vamos a pasar ahora a un bloque más distendido 0% trágico ¿vale? porque no todos los días se sienta uno en el sofá con un campeón del mundo de culturismo natural así que te hacen muchas preguntas sobre entrenamiento sobre nutrición y una en concreto sobre biohacks biohacks pero en plan biohacks bien biohacks es como no sé inglés mira es como si dijéramos trucos pero bio bio de nati vale en plan exposición al frío sol meditación ayunos vale se les atribuye unos beneficios como demasiado ¿no? y te voy a preguntar sobre ello lo que me gustaría preguntarte tú entrenabas poco sí entreno relativamente poco no entreno todos los días la tendencia actual de que bueno se le cree que más es mejor cuatro días tú entrenabas cuatro días con muchísima intensidad sí pero un volumen también bastante controlado ¿no? sí series efectivas sin buscar volumen basura pum muy yo creo tío que la clave está en hacerte un buen levantador cuando tú o sea un buen atleta un buen atleta tío cuando tú sabes levantar bien una sentadilla no tienes que hacerte 18 series sí como que con pocas series puedes exprimir sí tío eso lo hace Bilbo tío eso sí 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 pues mira Bilbo entrena en 20 minutos pero él tiene una capacidad de en 20 minutos sacar todo sí 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 pues Bilbo Jesús Varela que desde aquí le mando un saludo también un buen amigo es un ejemplo increíble tío de eso y yo lo que me he dado cuenta con el tiempo es que yo cuando empezaba a entrenar y tal para sentirme yo qué sé las piernas congestionadas tenía que hacerme mil quietas series prensa sentadillas extensiones y ahora tío yo me hago dos series de prensa imagínate que yo me hago una serie de prensa a 12 repes y llego rir cero rir uno en la primera serie la segunda serie llego rir cero le bajo peso una drop y hago una serie a una serie del fallo y estaría haciendo dos series más drop yo salgo con las piernas que digo me puedo ir para mi casa de ahí me voy a las extensiones y yo me hago dos series de extensiones con tempo lento con un peso bueno me hago dos series al fallo de en plan que ya no vaya para arriba voy para abajo otra vez parciales a lo último y salgo con las piernas destrozadas y te pones a su mano y dices tú ¿cuántas? ¿cuatro series? ¿o cinco series? ¿alguna drop? pues sí tío soy capaz de hacer eso pero porque no es que entrene así yo hago más series obviamente porque también toco gemelo femoral cosas así pero a lo que voy con esto es que yo he aprendido a sacarle el máximo provecho a cada repetición y esa es la clave tío sí visualizar las series como la última bala ¿no? sí y pum sacarle exprimirla claro tío yo a mí me lo aprendí porque me pusieron al principio muy poco brazo me dijeron José, Ani y Carlos el equipo de serie que son mis preparadores me dijeron Kevin de brazos vas de puta madre no te vamos a poner mucho volumen entonces vas a hacer pues dos ejercicios de bíceps a la semana o uno nada de llorar ¿no? cuando ves la plan india y tú le vas pierna tú le vas pierna que era lo que más pues digo vale pues van a ser pon tú que fuera a lo mejor el día de espalda me ponían ahí unas dos series de bíceps digo van a ser dos series pero van a ser mis dos fucking series entonces iba ahí que o sea tienes que poner ya calcular elegir bien la carga un peso claro un peso con el que sabes que a esas repeticiones vas a llegar lullarla hasta el final entonces yo salgo con dos series sentir buenas sensaciones sentir bien la la contracción eso una cosa que la gente pasa por alto tío es el cómo hacer las repeticiones yo cuando veo a gente entero estás perdiendo lo que más puedes aprovechar una repetición la excéntrica o sea dando esos tirones dejando la barra caer deja que el músculo se estire y que se contraiga bien ¿vale? un estiramiento una contracción muscular dejar a lo mejor un segundo apretando en pausa o cuando estás en una sentadilla bajando una sentadilla frontal hacer una pausa de un segundo isométrica y luego subir para para quitarte las inercias y tal tío aprovecha toda la contracción muscular y le das un estímulo al músculo que flipa pero claro si vas necesito otra serie te pegas ahí siete series en el bise y dices bueno a la séptima ya me estoy notando congestión no tío me hago dos y salgo de allí que no me entra la camiseta vamos claro y lo que no se dan cuenta que ha necesitado siete series para lo que tú sacas en dos pero ha fatigado el sistema nervioso inútilmente volumen vacío volumen basura claro y el impacto hormonal y todo son varias cosas lo que afecta a esas series que no son efectivas para el músculo diana pero si tiene un impacto negativo a nivel hormonal a nivel orgánico podemos decir cuanta más experiencia tiene más partido de sacar vale otra preguntita que me gusta esto estoy improvisando mucho cuáles eran tus puntos débiles y tus puntos fuertes cuando te cogieron como cultureta tu primer entrenador ah mi primer entrenador bueno cuando empezaste bueno si te diría que te hablo del equipo titan series donde nos hemos enfocado con el equipo mucho cariño tiene muchísimo tío con josean parece un buen tío nos estará viendo josean josean con josean creo que yo hablé con él hace mucho tiempo por facebook muy amigo de mi de bilbo también josean creo que hablamos creo que sí creo que hablé con él es un pedazo mira yo de verdad creo que sí 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 son unos mira yo más que preparadores para mí han sido como en parte como si fueran yo los veo como figuras paternas ¿sabes? sí a carlos y a josean porque siempre están velando por mí en un principio yo era muy bruto entrenando muy yo me hacía aperturas tío con 35-40 kilos con los brazos estirados tío a punto de partirme poniendo a prueba las articulaciones me me preguntaban como estaba yo he tenido para que tú te sepas un más o menos de lo que te hablo son unos preparadores para mí que significan muchísimo significan más que un coach yo he tenido llamadas por ejemplo josean me llamó hace poco para preguntarme simplemente cómo estaba y se quedó 45 minutos hablando conmigo josean por ejemplo cuando pasó esto del comunicado ¿cómo se comportó? todo o sea no notaste ni un atisbo de duda mi equipo mi equipo en todo momento todo el equipo de titan serie sobre todo a irán y saúl que son dos compañeros míos también del equipo me apoyaron pero vamos como hermanos como escudos se ponían en redes a subir un montón de increíbles que bonito y mis preparadores josean y carlos en todo momento conmigo confiando sabiendo quién soy yo y defendiéndome ante todo y brutal de ello ya el equipo de titan serie no forma parte de WNBF se desvinculó se vinculó porque WNBF dijo que que uno de nosotros era juez de ASN un compañero nuestro Rafa Luque es juez en ASN y dijeron no no si eres juez en otro sitio aquí no como que había ciertas diferencias pero tú te das cuenta de que ellos se enorgullecen de que quieren hacer crecer el culturismo natural que lo hacen todo por el culturismo natural pero luego eso no es un comportamiento de querer hacer crecer el culturismo natural radicalismo competitividad no sé si esto es parte de eso de WNBF pero esto la pasa también a competidores si compites en ASN no puedes competir con nosotros no queréis promover el culturismo natural pues que compitan en cuanto más sitios mejor que le den sí, sí, sí totalmente y sabes que pasa es como que quieren ser la única pero si eres la única al final se acomodan una piraña claro cuando hay más federaciones yo pido igual yo creo que es un acierto vamos a desahogarnos una piraña yo opino igual en lo de que es un acierto que haya más federaciones porque si tú eres la única te acomodas un poco y haces las cosas pues medio bien la competencia te hace mejor yo sí tengo y si tú quieres ser mejor entrena con gente que es mejor exacto mira yo sí tengo si soy yo solo el único profesional voy a este campeonato voy a ganar te vas a la isla de hierro ahora como ya la isla de hierro que me ha informado un poco 7000 habitantes en toda la isla claro ese es el más fuerte de la isla exacto tío pero es lo que te decía es que eso si yo soy el único y tal pues no me esfuerzo tanto ahora si hay más competidores y tal digo hostia tengo que ser mejor que ellos pues vale en las asociaciones podemos poner pues vamos a hacer mejores controles vamos a poner mejores premios vamos a buscar mejores sponsors mejores espectáculos todo mejores focos y eso es lo bonito tío el acierto yo creo que es que vayan luchando por intentar mejorar cada una no intentar pisotearla vale pero no me has contestado dime tus puntos fuertes y débiles hostia es que no me has contestado sí sí perdón me lío aquí rapidito punto débil y fuerte mi punto fuerte los brazos y los hombros te diría yo punto débil es el pectoral y las piernas el pectoral porque el trabajo se lo comen los brazos sí pero esto cuando yo empecé con ello ahora punto débil punto débil te dirían los femorales y algo de densidad en la espalda te diría yo vale y por ejemplo cómo habéis subsanado ese pectoral rezagado frente a unos brazos respondedores gracias a Jesús Varela a fondo Bilbo a full tío a full a fondo Bilbo claro los fondos Bilbo tiene una peculiaridad técnica sí la barbilla pegada sí 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 las piernas hacia adelante hacia adelante tío me costó pillarlo pobre Bilbo tío que la han taladrado sí 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 los científicos le decían es que no se puede aislar el pectoral pues tío el crecimiento del pectoral que tiene el frente al resto del cuerpo me parece a mí que sí que la ha aislado en cierto modo con con movimientos compuestos tiene que tener su genética y su tal pero es una lo que no se puede es aislar al 100% pero sí se puede aislar en un porcentaje mayor sí 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 muy alto y él es la prueba fehaciente es que tiene unos espectrales que no corresponden a su cuerpo totalmente es que corresponden al cuerpo de un tío de 200 kilos tiene dos pedazos de es un globo con los fondos Bilbo mira fondos Bilbo y y sí después máquina Hammer que también hago una máquina Hammer plana que me ha venido genial pero te digo fondos Bilbo prefatiga y cositas así sistemas de prefatiga los fondos Bilbo los hago al principio porque le saco mejor prestación tío y porque cuando ya tú vas con el pecho muy fatigado y te metes en los fondos la técnica no es igual ya te cuesta un poco más ya estar bien hacer los pies hacia adelante los fondos es cierto que es un ejercicio que tiene que ir fresco para mí los fondos o no lo sientas bien no lo sientes bien o se te va un poco al hombro y lo sientes sí 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 mucha tensión al hombro para mí los fondos si los aprendes a hacer bien para mí te diría que es la sentadilla del tren superior tío porque es brutal es un multiarticular enfocas el pectoral bien le das trabajo al hombro a los tríceps al abdomen como estabilizador al dorsal como estabilizador es una pasada además el estiramiento que tiene el pectoral es muy inusual es una pasada es muy bueno el estiramiento sí 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 eso te diría yo que ha sido lo que es más y luego te diría que las piernas me fusionó mucho hacer bien sentadilla la hack muy buena bajando los talones un poquito más para involucrar el cuadro hacía sentadilla trasera y me crecía el culo llevando los pies más hacia abajo un poquito más hacia abajo para que tuviera más flexión de rodillas y no tirara más de la cadena posterior entonces con la sentadilla y he probado muchas variantes muy buenas sentadilla has visto vídeos del Tom Platt haciéndola como una sisi sí la sisi pero no pero una sisi dentro de la hack sí sí lo he visto levantando los talones que tú lo ves y dices hostia a mí me parece un poco agresivo que rodilla esas rodillas de titanio a mí me parece un poco las patas ese hombre llevó las piernas a un nivel sí 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 increíble brutal brutal pero yo no entrenaría así como él yo me partiría en todo me partiría vamos lo veo un poco sanguinario y a la hora entera sí un poco el fin justifica los medios puedes tener un poco pero ha quedado bien a nivel articular no recuerdo no lo sigo tal pero hay gente también la genética es muy amplia hay gente que a nivel estructural sí 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 y luego hay gente que lo hace bien y se lesiona tío pobre hombre totalmente y hay gente que le mete una traya al cuerpo y parece un aplauso de bombas la genética ¿cuánto te mide el brazo? 43 centímetros y medio es que yo parece con ropa y tal saca un check que me cago en la hostia bendita ¿se ve bien? sale ahí en el talo 43 centímetros y medio y antebrazo también cuidado con los antebrazos cuidado con los antebrazos el antebrazo te puede comer un poco el trabajo de piso pero es genético o sea yo tengo los antebrazos de la lucha canaria sí tío es que la lucha canaria y genéticamente mi padre mis tíos por parte de mi padre tenían los antebrazos tíos muy muy grandes yo he sacado genética por parte de eso de la familia de mi padre yo me he puesto chaquetas de mi tío uno que se dedica a la construcción y mi tío Gonzalo y el tío claro se la remanga se remanga aquí y le queda justa pues yo ponerme esa chaqueta y me baila y yo tengo el antebrazo grande como que digo este tío tiene una pelota pero la construcción es muy anabólica para los antebrazos tiene una pelota y después los gemelos no tiene guays es porque no entrena nada pero unos gemelos tío como que dicen que los antebrazos los gemelos y el cuello son los músculos más genéticos pues tío si los tienes fuerte de serie es que mi tío es una bestia tío y yo he salido así o sea yo también tengo los gemelos grandes y tú eras el niño más fuerte no del mundo pero de Canarias tú tenías ahí unos como el Richard Sandrak eras el Richard Sandrak de Canarias más o menos ahí me paraba la gente en la playa tú por ejemplo claro es que eso es la polla con qué edad empezaste a hacer lucha canaria empecé con 14 años con 14 15 años ya empecé y antes de eso hacías varias cosas eras un chico movido era un chico deportista que no paraba un culo inquieto tío yo iba a un yo es que recuerdo esta época con cariño me acuerdo mucho de mis amigos de ahí de la infancia y estaba con la bicicleta en la cancha jugando al fútbol balón sexto lo que fuera las Canarias se presta a ese estilo con el tiempo el clima la playa el rollo que tenéis allí que tenéis un rollo muy de salir a la calle no de quedaros enterrados en casa la gente vive feliz ahí tío aparte como yo creo que se ha dado porque claro un sitio que más bien te ha hecho para el turismo no hay tanta delincuencia como que no sé los niños salen más a jugar más tal no digo que en todos sitios ni en todas partes de Canarias pero al menos yo vivía en una zona de campo y tal y aparte yo teníamos la playa a una guagua un bus como se dice aquí en plan de tu coges tú tenías 14 años sin un puto euro le pedías 5 euros a tu madre y te daba para la guagua para irte a la playa te comprabas en el supermercado al lado un refresco del espar de esto de la esparcola un bocata y te lo pasaba bien por 5 euros tío se vive con muy feliz yo recuerdo mucho así y te digo era un culo inquieto no paraba nunca y no hice deporte nunca hice deporte siempre pero no federal ni nada por ejemplo siempre fuiste un niño nunca tuviste sobrepeso me imagino no nunca jamás siempre definido eso tío marca mucho el futuro yo no me recuerdo ningún día de mi vida de yo recordarme que no me haya visto los abdominales es que eso es muy importante tío sí 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 yo los chavalillos que han tenido obesidad de niños luego de adultos yo puedo estar mi punto más gordo que puede ser ahora lo mejor también yo este es el punto más gordo que puede llegar a estar más o menos y tengo se me marca el abdomen cuando hacéis un volumen hasta qué porcentaje graso subes cuál es el límite cuando dices cómo lo planteáis eso si te doy una media así lo bueno es no pasarse de un 14 15 16 por ciento pero a lo mejor para una persona que tiene facilidad para estar definida eso es viable pero hay personas que para estar un 14 tienen que meter cuchillo por lo general por lo general es que eso es un poco putada es un poco muy personal o sea es bastante personal depende muchísimo de la persona y de su genética su epigenética de cómo haya sido de joven pero sí hay personas que para llegar a un 14 tienen que sufrir y otras que para llegar a un 14 no llegan yo por ejemplo yo para llegar a un 14% de grasa ni que me pongas aquí 7 panetones todos los días y comiéndomelos mojando los leches y tal no es que no lo te cuesta me cuesta yo no subo un kilo tío me cuesta mucho mi rebote fue de 8 kilos este año 7-8 kilos y para estar así en un 10% de grasa y mira que yo como y nada tío ni a tiro entonces planteáis eso como límite un 14 un 15 y de ahí que hacéis un mini cut si nos estamos pasando ya ese porcentaje de graso y estamos viendo que el atleta ya está poniéndose demasiado lorzoso ya hay que hacer un pequeño mini cut y estar en una en un porcentaje de graso que sea mucho mejor para el crecimiento porque a más porcentaje de graso tenga menos menos tu cuerpo va a aprovechar bien las calorías si dicen que a partir de un porcentaje de graso elevado como que si sigues ganando peso cada vez ganas más grasa y menos musco se va más al porcentaje de graso y es como exponencial cada vez vas ganando más grasa y menos musco y llega un punto que dices es que no te interesa seguir subiendo yo el volumen serdil ese nunca lo he entendido y nunca sé que hay gente que es que tiene mucha felicidad para ganar peso y que es una putada y tal pero tío ya en esos casos hay que intentar controlarse o buscar otro tipo de alimentos menos calóricos que te puedan mantener más tiempo saciado y tal pero no excederte mucho porque a la hora de hacer una competición luego o quien quiera pagar de peso va a ser muy duro bajar tío vale vamos a hablar ahora un poquito de tu dieta actual como come Kevin vale aquí claro tú igual tienes más licencia que un competidor habitual por el tema de que te cuesta taparte si yo aquí tengo que hacer un inciso yo para tema de dieta no soy ejemplo de nadie cuando cuando estoy en volumen vale para decirte o sea cuando estoy en definición pueden coger mi ejemplo siempre y cuando cuadren sus calorías y tal porque también como bastante en definición pero en volumen estamos hablando que yo soy el típico chico marcado que le cuesta subir kilos que no sube ni a tiro pues soy ese y yo cuando estoy en volumen no encuentro calorías prácticamente hay algún día que las conté el otro día porque me preguntaron mis preparadores de vez en cuando me preguntan la verdad que como digo son como unos padres están como pendientes de que todo vaya bien de como va la cosa y les dije bueno me la voy a medir las calorías y tal y empecé a medirla y me dio que estaba comiendo unas 4.700 o por ahí en un día y les dije y esto hoy que no he ido a ningún lado si voy a un restaurante se te dispara yo bueno pues fui a un bufet el otro día ese día tuvo que pasar de 5.500 6.000 y por ejemplo en etapa de volumen seguís metiendo cardio vosotros yo no ¿metes pasos nit? no yo no porque yo ya en mi día a día suelo ser casi cerca de 10.000 entonces tampoco es que yo saco los perros y tal y ¿y no crees que eso es un error tío? descuidar esa parte esa parte cardiovascular lo es simplemente por oxigenar mejorar el cuerpo tío yo creo que yo creo que lo es en personas que que a lo mejor no tengan buen metabolismo es más yo a todo el mundo a mis atletas yo les digo yo soy yo pero tú eres tú y y si tienes problemas de metabolismo o estás comiendo 2.500 calorías y estás subiendo de peso lo siento pero no te va a quedar otra que hacer cardio y me digo que esté en volumen o sea el metabolismo hay que trabajarlo tío y por eso digo que no me pueden coger de ejemplo de que este tío se come 5.000 calorías da 8.000 pasos y tal y no sé qué claro pero yo es que no subo de peso por mi genética y pero es lo que me tocó eso es suerte como el que le toca medir 2 metros ¿cuántas comidas haces al día? ¿cómo haces el reparto de los macros? depende ayer no paré hice una tío ayer fui con Víctor Valdivia y tal me invitó a comer un restaurante comimos como animales pero solo hice una porque me había levantado saturado del día anterior que sí que había yo haría también porque el día anterior cuando vine aquí a Madrid estuve estuve en varios sitios comiendo estuve con todo esto tú se lo informas a ¿cómo se llama? a José ellos ven las historias ya ellos yo digo ¿dónde voy? tú eres como el típico futbolista talentoso si no sale de fiesta no mete goles y salía de fiesta la noche antes contigo tú sientes que tienes como un poco de cancha libre sí déjala al chaval que haga lo que quiera y lo admito pero sí que yo digo públicamente no soy ejemplo de yo digo octavo panetone que me estoy comiendo estas navidades pero pongo no lo hagan y a veces no piensas pobre gente que está a la dieta y yo aquí y aquí con el six pack 3 centímetros de brazo pelazo tienes buen pelo cabrón no sé por qué no tienes entradas no 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 tengo salidas como me dicen mis amigos hostia puta tengo salidas si tú te quedas calvo ya cualquier cosa puede pasar sería lo más raro no tengo la verdad que después de piel no me cuido la piel nunca y no tengo grano no soy una persona que tenga demasiado no tengo demasiado vello corporal o sea me paso la maquinilla un poco en las piernas un poco en los brazos en el pecho me salen tres pelos y hostia tú vas bien tú vas bien vas bien de pelo tío pues no sé en ese sentido mi cuerpo te diría yo que en muchos ámbitos es agraciado tío no me voy a preguntar de la tula ahora pero hombre a ver yo no no es que quiera defenderme pero tampoco ese era un desgracia el tener vello no 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 agraciado en cuanto a lo que me refería a la piel a lo del acné a que no me llevo crema de hecho yo esto me lo podría quitar y aquí voy al pecho descubierto me refería a eso al tener la piel bien al comer mucho y no engordar como que es muy agraciado en ese sentido sabes que no no me preocupo mucho y tal pero digo de seguro la tienes chiquita pero no puede ser no puede ser entonces es como dicen Dios tiene sus elegidos no 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 yo te diría que el problema que tengo yo físicamente más tal es el tema rinitis tío tengo rinitis rinitis crónica problemas de nasal tío que siempre estoy como con síntomas como de resfriado cuando tengo cambios bruscos de temperatura como que moqueas si tío como estoy en un sitio por ejemplo Canarias en Canarias estoy mejor o menos bien pero me pones en un sitio frío luego si ahí vienes a Madrid con la contaminación que hay flipas eso lo noto mucho cuando salgo de Madrid siento como que el aire no está tan cargado como que el aire pesa menos no sé cómo explicarlo puede ser que estaba como que aquí siento que el aire va cargado y hay mucha gente y hay muchas casas muchos coches hay una jungla de asfalto sí 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 totalmente sí sí tío venga vamos a hablar de biohacks utilizas los baños estos de agua fría ¿qué opina Kevin Hernández? sabía que me iba a decir ¿qué opina Kevin Hernández? tú tienes pinta de que el agua calentita yo agua calentita tú tienes pinta de ser un señor ¿tú qué opinas de esta nueva vertiente que tenemos a Juan Faro liderándola con que se venden las que a ver que quede bien claro que yo igual me compro una bañera de esas que claro yo suelto muchas cosas con rentintín pero yo tengo mi lado friki también de hecho los baños helados yo los hacía muchísimo antes de que Juan Faro le pusiera de moda hay gente o sea pero Juan Faro sé que lo está haciendo ahora mucho Juan Faro se ha comprado una bañerita ¿pero lo está vendiendo? ¿o está patrocinando? no 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 que la ha dado está como un niño con un juguete nuevo la ha dado por los baños helados todos los días que como Juan ya te hemos visto otra vez Juan que te hemos visto Juan te hemos visto y otra vez sí bueno ¿qué opinas de los baños helados? yo sé que se hacía creo que era después de un ejercicio muy intenso como que prevenía las agujetas tenía varios beneficios yo no lo hago como que desinflama yo no lo hago tío de hecho lo puso muy de moda Wim Hof en verdad es de Wim Hof ¿sabes quién es Wim Hof? ¿te suena? me suena me suena este es como este es el final box de los baños helados joder este se mete en glaciares y va a pecho descubriendo yo no puedo tío se va loco es más yo el agua fría no la tolero mucho tío la verdad yo canario calorcito y bueno te diría eso tío de los baños helados ¿qué más quieres preguntar de envío? ayunos ayunos ¿utilizáis alguna vez de manera estratégica el ayuno intermitente alguna vez de más de mejorar la resistencia de la insulina? sí puede ser una buena herramienta para según qué personas que no tengan sí que no tengan a lo mejor un buen metabolismo que no tengan a lo mejor un trabajo que les permita comer a ciertos horarios y tengan que oye tío solo puedo comer dos veces al día pues te puedo hacer agua y uno y luego como bien claro es depender de la persona tío puede ser una buena estrategia pero a mí me gusta desayunar tío a mí me gusta por ejemplo Joséán te pone bueno Joséán es el que te pone las cosas que yo estoy diciendo aquí son varios Carlos Campos y Joséán Sancho a Carlos Campos también le conozco sí 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 porque hay un los 300 naturales sí cómo se llamaba Adrián Adrián hola qué tal ese grupo está muy buena persona Adrián es que tengo muy mala memoria Adrián siempre me hablaba de este de campo sí 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 que es un culturista calvete puede ser sí 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 calvete no vale no la estoy claro está muy muy fuerte sí sí pero es mayor mayor bueno a ver mayor 47 creo que tienes sí 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 señor hola qué tal mirad que estás veniéndote con mis padres ahí no no son la verdad que unos cracks tío pero este ha sido campeón de culturismo o algo sí también es pro en máster pero en qué asociación en ASN sí son pro en categoría máster si no me equivoco sé que te tenías que haber ido por ahí es que te tenías bueno entonces te ponen la preparación ellos dos sí alguna vez te han puesto por ejemplo dieta baja de anidratos para mejorar la sensibilidad a la insulina no yo siempre me van bajando calorías muy progresivamente pero ya cuando llego tío a es que yo yo esta preparación te puedo decir que yo me mantuve seco mucho tiempo alrededor de 3000 calorías tío con comer 2000 2000 es que yo creo que no pero tu cuerpo que hace incinera creo que no comí ningún día menos de 2650 calorías si no me equivoco pero que hace tu cuerpo mi cuerpo es que es un horno o cagas mucho yo creo que aquí vamos a hacer que estamos ya en distendido una vez al día una vez al día una vez al día una vez al día bien atascas el baño bueno cuando cuando tiene volumen alguna vez que viene atascar el baño no 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 yo he atascado el baño de tener que tirar varias veces a la cadera no sé si por eso no crecí por eso me quedé chiquito yo te digo que en volumen puede ser que vaya más veces al baño pero en definición te digo una vez al día y súper bien y no tengo o sea yo creo que es por el por la actividad física que me mandan porque no es por las calorías aparte que me bajan un poco las calorías pero me suben los pasos tío y yo cuando empiezo a dar más de 10.000 pasos hostia me consumo vivo tío me consumo vivo y me mandan luego a bicicleta estática bici estática tío empiezo ahí a quemar calorías que da gusto a lo que me mandan venga tienes que hacer 200 calorías de bici estática pero luego de temperamento no eres muy nervioso ¿no? no pero después cuando voy a entrenar lo doy todo entonces yo creo que los entrenamientos suman mucho la intensidad con la que hagas el cardio los pasos si los haces caminando rapidito luego llego a mi casa como me tumbo tal y soy un tío tranquilo pero cuando estoy haciendo las cosas voy como un animal muy bien ¿meditación? debería tío pero no lo hago no lo hago tío me gusta a veces sentarme y ponerme a hablar con mi noy a veces de proyectos cosas que queramos hacer eso me gusta porque es todo positivo relajante y todo tal y también ambicioso como que te marcas unas metas y tal o hablar cosas con amigos en plan de tío podríamos hacer un proyecto aquí hablar con que luego nos haces ¿no? no la mayoría algunos hago pero me gusta eso pero no meditación como tal no lo medito pero creo que es importante también debería serlo si no te dedicaras al culturismo ¿cuál sería el deporte por excelencia para que vine? a mí me gusta mucho de donde vengo de la lucha canaria me encanta tío me encanta es más fui el otro día y estaba yo apretando más que ellos yo apretando en la grada más que ellos ahí en la arena ¿lo ves incompatible? no lo veo incompatible de hecho por el tema de lesiones claro eso es lo que te iba a decir no lo veo incompatible porque de hecho hay gente que compite en culturismo hay canarios que han competido en culturismo y tal y son luchadores pero es eso tío lesión de tobillo de hombro rodillas molestias lesiones en el cuello yo al final yo estaba luchando me partí el peroné y al final que estuve cuatro meses sin entrenar o por lo menos sin entrenar piernas cuatro o cinco meses claro el culturismo es muy seguro en ese sentido sí el culturismo obviamente tiene estas molestias pero comparado con otros deportes ¿sabes dónde lo noté tío? fui a jugar fútbol el otro día con unos amigos tipo payanga ¿sabes? que esto lo voy a decir aquí porque ya lo saben José Aní Carlos que me tiraron de las horas tío me fui a llegar a un balón dije voy a jugar flojito voy a jugar flojito y jugué flojo y estaba jugando flojo pero fui a por un balón y digo este lo alcanzo yo me pegué un sprint tío y en la segunda sancada el aductor izquierdo me hizo hostia tío voy a ir si no estás acostumbrado ¿sabes lo que pasa? que seguramente tengas mucha potencia de sprint sí 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 pero si no estás acostumbrado como que eso rompe el típico píceps femoral de los futbolistas que eso rompe fácil tío pues estuve te digo un par de días y sin entrenar piernas estuve un par de días sin entrenar piernas y luego volví y tempos lentos tal haciendo tutorial y ya se me ha quitado pero hostia tío dije se acabó porque me la puedo estar jugando y yo tengo muchas cosas en juego tengo mi preparación mi mi blog que voy a estar ahora subiendo y demás al canal de youtube mi no sé mi vida es todo esto ahora mismo y ¿qué es lo que peor llevas de una preparación de culturismo lo que digas lo que odio de mi vida como cultureta hay algo que no soportes antes era el hambre tío y si me hubiese el hambre con 3000 calorías para definir ¿no? que vergüenza eso es hambre porque claro tú con 3000 calorías pasas hambre un poco un poco un poco de hambre si que paso tío y ya cuando me llame empiezan a bajar 2800 2700 paso hambre tío que poco compañerismo que viene tú date cuenta tú date cuenta que una persona que lo tienes comiendo cerca de 5000 calorías tío y que te come como un león y que el desamago dilata claro tío y tengo mucho estómago no soy stick pero yo me he puesto a comer de es yo lo de pesarme sentarme a comer beberme un vaso de agua que son 300 gramos bebérmelo terminar de comer después de una hora pesarme y pesar dos kilos y medio más tú eres como la imagen esta de Goku que es igual todo cachas definido y ti 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 sí 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 pero esto te estoy hablando de esto post competición ya después ya el apetito se me regula pero ya pero por lo general como mucho y cuando tienes una persona que come bastante que tiene que come a lo mejor 5000 calorías que tal y lo pones a comer 3000 hostia son 2000 calorías menos y encima le sumas que está dando 7000 pasos más cardio paso hambre paso hambre y te diría que el momento lo que te diría que es lo peor con todo esto esta preparación me ha ido bien porque cada vez que me hago una preparación cada vez me parece más fácil el punto llega llego más fácil a definir a donde yo quiero porque el cuerpo como está ya más acostumbrado es como cuando corre 5 kilómetros lo corre el primer día y hostia lo corre el segundo va mejor el tercero y cuando pasa un mes pues ya a más preparaciones vas haciendo más te acostumbres lo peor que digo es la gestión del tiempo tío tengo que dar pasos tengo que a lo mejor estar contestando algo de asesoría y yo que sé irme al cine y decir hostia se me ha ido el día y me faltan 4000 pasos por dar y tengo que salir ya pero ya tienes que salir y ponerte a paso o decir hostia tío me he dejado todo el cardio de la semana para este día porque no lo he hecho en todos los demás días todo el cardio de la semana y pegártelo en un día solo y pegártelo en una hora de cardio son cosas que quizás eso el tiempo que te tienes que involucrar en hacer eso o por ejemplo voy no es que vaya menos disciplinado pero lo voy menos serio en plan de oye por ejemplo que tenía que tener la pierna y no tener pierna porque vengo aquí a grabar y tal y ya tengo mañana pero cuando estoy en competición lo tengo como como muy focus en plan de este entreno quema calorías y este entreno es parte de mi preparación y no puedo fallar y tengo que ir y tengo que decir a planes que no porque tengo que entrenar ¿Alguna vez te ha pasado de tener quizás como un poco de dismorfia un poco de obsesión a nivel físico de decir esto ya no es disciplina esto ya es que estoy un poco si yo ahora mismo yo estoy contento con mi cuerpo y tal pero si es verdad que yo a veces estoy posando y digo joder tío te pones a fijarte en los puntos malos me falla esto y no es lo bueno ¿verdad? y claro y no soy consciente de decir hostia tío que me he medido con gente muy top muy buena con gente más pesada que yo me ha ido bien y es que estoy buscándole fallos a las cosas pero uno yo creo que cualquier culturista que se dedique a nivel profesional siempre está buscando la excelencia tío pero si he tenido a lo mejor momentos de dismorfia pero no me veo se me veo bien estoy contento con mi físico eso sí estoy contento con mi físico y por ejemplo ¿qué te suscitan referentes de otras disciplinas que a lo mejor utilizan esteroides pero tú pues eres una persona natural ¿te tienes una buena relación por ejemplo con Arnold? a ti Arnold es una figura que te suscita te motiva yo lo admiro tío yo admiro a Arnold pero no admiro a Arnold por el doping o sea admiro a Arnold por todo lo demás desarrollo personal son muchas cosas es una bestia lo admiro como tío como persona ambiciosa tío que le dio a todas las patas de todo Dwayne Johnson que también es un tío que utiliza tal tío ese tío también o sea llegó de la nada y empezó a que se a competir que si no sé qué hacer suspiritos y tal y se ha convertido en una de las personas más conocidas del mundo yo que sé Silvestre de Estalón todo tío las pelis de Rambo las pelis de un tío que dirige sus películas yo admiro a mucha gente es que es difícil no admirar a personas que con esa influencia porque tío las pelis de Terminator Predator es como wow eras un niño pequeño mira claro eso es impresionante que lo llevas como inscrito en tu código ¿sabes? me pasó lo que dijiste tú en un vídeo el otro día yo recuerdo a Arnold así como en mi cartel cuando lo veo me salen vídeos actuales y digo hostia tío ¿a qué te pasa? que vinculas haces una asociación con una persona y ya te cuesta mucho tío le decís hostia que viejito está joder vi el otro día una película que se llama Mentiras de Arnold tío Mentiras arriesgadas y me dice Natalia joder cómo estaba Arnold ahí claro que lo he visto semo con un vídeo y joder es una diferencia muy mal dime un top 3 de deportistas que más admiras de puede ser Fórmula 1 tenis guau pues mira uno que a lo mejor no se lo espera nadie Carles Puyol tío hostia tibulón me encantaba es un tío que representa la garra yo creo que si yo veía tanto en su época el fútbol y al Barcelona era por él tío me puede decir Messi pero ese tío y luego tiene el gol de semifinales fue contra Alemania no Alemania fue la no sí Alemania fue semifinales del mundial ¿no? sí y la final contra quién fue contra Holanda Puyol tío una barbaridad tío que me encanta todo o sea su manera de jugar yo creo que lo que más me gustaba de él era la ilusión la garra que le ponía tío y luego que tenía valores y muy buena persona tenía valores no se metía en historia yo vi como se paraba a dos futbolistas que se estaban ya encarando tío esas cosas hay otros que se quedan quietos en plan a ver qué pasa o que le jodan tío que cogen palomitas sí sí y yo creo que es un tío que casa mucho con mi forma de ser y por eso me encantaba tanto entonces te diría Carles Puyol me gusta mucho Rafa Nadar porque también es un tío muy humilde muy muy cercano yo no lo conozco ni nada pero por lo que he visto en entrevistas y tal me gusta mucho y y no sé así te digo así relevante no sé así quién más tío mira que hay deportistas después se me ocurre el 6 más pero no pero sí te diría yo diría Michael Schumacher también el puto Kaiser tío en un trágico accidente macho que penita me manda huevos tío toda la vida a más de 300 por hora en una pista y esquiando tío un fin de semana con su familia brutal es que te quedas para mí Michael luego en boxeo me cuesta mucho a mí me gusta mucho el boxeo pero en boxeo tienes figuras como Ali, Tyson me gustan demasiado en boxeo como para quedarme con algo ahí me gusta mucho pero no te diría pues una forma de ser y unas movidas que no casan tanto conmigo Tyson por ejemplo que se metía más en pero Tyson yo creo que le pasa un poco como a los doble que los doble tenían muy mala fama es muy impulsivo pero después es que no sé hasta qué punto la figura de Tyson es tan negativa como a día de hoy le ves y es una persona reconstruida yo no te diría negativa pero sí te diría en plan de movida así que es verdad que estuvo en la cárcel pero bueno al final no sé bien lo que ocurrió pero sí que estuvo en la cárcel y otro Schumacher Tyson Wally me cuesta también se ha quedado un tercero Jordan hostia Jordan tío mira Jordan que era uno de los que iba a decir que ese tío cambió al final el baloncesto también y Dan tío simpático también y supieron que hacer sobre todo por su madre la película Air si no la han visto y las zapatillas tío eso la película Air es sobre las zapatillas es sobre las zapatillas tío y cuenta no se enfoca en Michael Jordan pero sí es lo que es lo que hizo y es lo que fue eso sí que era un influencer y no lo que somos ahora ese tío sigue vendiendo sí 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 a día de hoy es que lo que tiene es que se lleva una comisión por cada zapatilla que vende hizo un buen contrato puso que de por vida hasta que él muriese o algo así todas las zapatillas podría pelear ese contrato para siguientes generaciones todas las zapatillas que Jordan que se vendan él se lleva una comisión y por eso él tiene él y su familia tienen fundaciones para ayudar a los necesitados ganan millones y millones y millones y millones esa película la recomiendo al mismo gusto muchísimo fue el primero que hizo eso porque todo el mundo fichaba por un dinero y ya está pero él dijo no no además la película cuenta como esa disputa que hubo entre Adidas ¿no era? sí 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 Adidas y Nike y Rewoo Rewoo sí también creo que era Rewoo la que estaba ahí en eso bueno Dibur no Kelme no Kelme es español no 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 Kelme no Kelme Kelme existe adiós de hoy no sé pero Kelme es española ¿no? Kelme no sé si existe sí Kelme era la del Madrid tío hace años me acuerdo yo que llevo aquí a Kelme lo patrocinaba Uleger Presa y poco más Kelme tenía un formato de zapatilla blanca ¿te acuerdas? las típicas blancas de Kelme yo creo que tuve Kelme también me suelo eran las baratas yo vengo de una familia humilde yo diría no baratas yo también tuve Kelme y si te rompías con la zapatilla yo tuve Kelme y creo que la declaración de mis padres era porque la rompía muchos la rompía con facilidad entonces teníamos Kelme porque era más barata claro tío que si no dime un top 3 de videojuegos ¿y por qué el Zelda Ocarina of Time es el mejor? hostia mira yo te diría te diría uno con el que he disfrutado muchísimo el Pro Evolution Soccer 6 tío el Pro 6 ajá yo con ese juego disfruté muchísimo tío porque lo recuerdo con mucho cariño jugaba con mis primos con mis amigos y tal y muy guapo después me gustaba mucho así más del GTA el GTA también me gustaba porque podía le tenían libertad poner truco poner todo me encantaba tío subía ahí con el tu has sido más de Sony que de Nintendo si claro yo yo acabo de cumplir 30 y claro y te pegó me pegó la Play 2 a mi me pegó la Play 2 eres un chaval ahí me pegó la Play 2 has perdido lo mejor puede ser la Play 1 contra la 64 eso fue por ejemplo cuando eso de Zelda yo creo que no he jugado tío imagínate o sea que al menos no tenía yo videojuegos cuando era tan pequeño dime el que te queda y me mola mucho el Assassin's Creed tío el Odyssey ese me lo compré pero no fue en decadencia esa saga a mi me gustó el Odyssey ese que fue creo que el más tollo que había con más mapa y tal me molaba mucho tío porque hice la preparación de 2019 para no pasar hambre y me dije me voy a comprar la Play 4 Bro y el juego este me lo pasé lo disfruté también pero sí sí dime un top 3 de películas a ti te pega Gladiator y cosas así mira Gladiator es mi favorita es brutal Gladiator y Troya me gustan mucho esa es brutal porque yo soy motivado con esas películas a mi me mola mucho yo veía Aquiles y decía literalmente soy yo me mola mucho esa me mola muchísimo cuál más me gustan mucho las películas de intriga y de mafia tío hostia el padrino me mola tío pues yo no la he visto Scarface la empecé a ver me mola mira me gusta mucho la recomiendo a todo el mundo el caso es Levin Bruce Willis Morgan Freeman Morgan Freeman me flipa que por cierto no sé si a alguien más le pasa pero ya el doblador español falleció y tío veo las otras películas y lo recuerdo con tanto cariño tío me expresaba tanto que importantes son los dobladores para mí me parece increíble ahí me cambia un personaje que he visto toda mi vida es un trabajo que no está suficientemente valorado yo creo que deberían cobrar muchísimo más de lo que cobran cobrarán bien no tanto tío no están remunerados pero más que de salario me refiero a reconocimiento público ojalá que nadie se acuerda del doblador sabes que todo el mundo dice oh que buen actor no sé quién y es como si sí pero que gracias al doblador es que doblarlo hace mucho ojalá tío que se le diera más reconocimiento sí 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 y recuerdo eso películas yo soy muy de películas de la época prefiero más películas de los 90 80 de los 90 que películas actuales realmente a mí me pasa pero con todo con la música con los videojuegos y con las pelis Predator es que te acabo de decir el padrino Oscar Face pero tú eres muy joven para Predator tú la has tenido que ver mucho tiempo después de más mayor de más mayor sí sí pero me gustan las películas de Bruce Lee me las me las ventilaba todas Jackie Chan a mí se ya no me llaman tanto porque el argumento sí es un poco peli porno es un poco cualquier contexto es para pegarse ¿sabes? como las peli porno cualquier contexto uy mira que palo pues igual cualquier contexto y pum se pegan pues yo es que mira que me he visto un montón de películas tío pero ahora mismo tal a ver que otra tío es que después tienes Terminator 2 cortamos cortamos y te digo 15 ¿sabes? tienes de Disney yo es que de Disney tío el Rey León mismamente me da igual tengo 38 años cuando tenga 50 me pones el Rey León y es que te va a ver el Rey León era mi película favorita el Rey León está de puta de niño era mi película favorita yo me la veía en bucle yo tenía en VHS y decía yo es que la voy a reventar yo también le tenía que dar para atrás rebugilarla otra vez y darle a mi madre me la ponía vamos 5 veces al día y me la veía tío me encantaba el Rey León la 1 eso que bueno tío pues eso te diría pero más bien eso me gusta mucho de Dwayne Johnson también ser de venganza me gustan mucho las películas así de intriga de que no se sepa cuál es el malo hasta el final de mafias entonces me mola tío no sé por qué de intriga sobre todo porque me gusta adivinar lo que va a pasar me gusta tener ese si ya me sé lo que va a pasar no me mola tanto son muy predeciles cuando ves un poco es como los videojuegos los videojuegos cuando tú llevas años jugando juegas a un juego nuevo las mecánicas a veces de los puzzles son todas iguales te pasa un poco también con las pelis de intriga que dices tú si va a ser este y otra mira la de Air esa me gustó mucho la de Air mola mucho y esas películas así bueno sí vamos a dejarlo aquí si no le voy a tener que dar otro viaje chicos espero que os haya gustado muchísimo hostia me lo ha pasado bien este bloque yo iba a seguir aquí hablando ya faltan aquí las pipas y ponernos aquí en Canarias madre mía están bien estos temas están guays para que la gente conozca un poco a mí se me hubiera olvidado ya las cámaras yo casi me lo juro estaba ahí muchas gracias señor chicos espero que os haya gustado muchísimo voy a dejar las redes sociales de Kevin en la descripción y nos vemos en próximos vídeos chao chao bueno que bueno tío es que se cortaba ya pues al final ¿cuántos viajes le he dado? ¿cuatro? cuatro es un tiene que tener por lo menos dos horas o casi cerca de dos horas ¡eh!